Radio Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del doctor Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante doctor. Considerada como una de las zonas donde se han dado los más importantes casos de contacto a nivel mundial, como los de Donato Cervantes, como los de Bitconobi. Estuvimos investigando por sus altas montañas y hermosas ciudades y encontramos nuevas historias extraordinarias. Esta noche trataremos el tema presencia extraterrestre en el callejón de Guaylas. Últimas noticias. Hola, soy Anthony Choi. Es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con algunas novedades que tenemos traído para ustedes en nuestro afán de mostrarles nuevos casos, nuevas historias con respecto a la controvertida presencia extraterrestre en el Perú. Hace poco justamente acabamos de llegar de Guaraz, en donde dictamos una conferencia, la conferencia dimensiones, en el auditorio de la Universidad San Pedro de Guaraz. Estuvimos en tres fechas, el miércoles nueve, jueves diez, y viernes once. Y este miércoles, jueves y viernes. Y estuvimos con el favor de los guaracinos, de los viajeros dimensionales de Guaraz que escuchan Radio Capital. Y para nosotros fue pues muy satisfactorio este encuentro con los oyentes, con los televidentes en el callejón de Guaylas y que escuchan este Capital. Fue muy interesante conocerlos. Era la primera vez que yo dictaba una conferencia en Guaraz y tener el cariño, el favor de la gente de diferentes partes del callejón de Guaylas, ¿no es cierto? De Yungay Hermosura, de Caraz Dulzura, de Recuey Ladronera, de Guaraz Soberbia, ¿no es cierto? Fue muy, muy, muy bonito, muy interesante. Y además fue por triplicado, porque realizamos tres conferencias por allá. Y en la medida que íbamos hablando con la gente, ellos iban dando datos muy interesantes por respecto, no solamente con respecto al tema OVNI, sino también con respecto al tema paranormal. Y fue impresionante la cantidad de información que cada vez que uno va a una parte del Perú, encuentra casos francamente alucinantes. Esta noche vamos a tener algunos de esos casos, sobre todo uno que nos comentó, un experimentado periodista, un caso muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que este caso al cual nosotros vamos a viajar nuevamente para investigarlo en profundidad, va a dar mucho que hablar, ¿no? Va a dar mucho que hablar, en el caso con muchos detalles, ¿no? Y que esta noche vamos a ofrecer a ustedes, queridos amigos. Así que no se pierdan el programa de esta noche, en el cual vamos a tener, vamos a enfocarnos en una zona del Perú, en quizás una de las zonas más hermosas del Perú, que del Callejón de Guaylas, ¿no? Cuando hablemos acerca de la presencia extraterrestre en el Callejón de Guaylas, últimas noticias. Son las ocho, dieciséis de la noche en todo el Perú, y de esta manera empieza Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Anthony Choy, en este programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Presencia extraterrestre en el Callejón de Guaylas, últimas noticias, este es el programa de esta noche, en el cual vamos a traer una serie de testimonios nuevos con respecto a esta presencia muy antigua, ¿no es cierto? Los casos más importantes del tipo contacto, o sea, encuentros de carne, el tercer tipo, se han dado en el Callejón de Guaylas, ¿no? Recordemos el caso de Vlado Kapetanovich Vitkonobi, ¿no? Que escribió un libro llamado 170 horas con extraterrestres. Es un caso extraordinario, ¿no? De los mejores, además, muy documentado. Y bueno, el que para mí es el caso predilecto, el caso perfecto, que es el caso de Donato Cervantes, ¿no? Este caso, el cual yo investigué durante tres años, lo conocí a Donato en el año 2002, y de ahí estuve 2003, 2004, 2005, investigando, recogiendo testimonios de diferentes personas que lo conocían a Donato Cervantes, el caso extraordinario. Y de ahí dejé de ir, ¿no? Durante muchos años, perdí contacto con Donato y él falleció en el año 2013. Lamentablemente no pude asistir a su velorio, ¿no es cierto? A sus exequias. Y este año recién pude viajar a Guaraz, a pesar que la distancia es corta, son ocho horas nada más, y pude reencontrarme con sus hijos, ¿no? Willy, Johnny Cervantes, que están un poco tristes, ¿no? Este, porque no había podido ir antes, no habíamos podido encontrarnos. La verdad que es un caso que lo investigué tan profundamente, y toda la información la guardé, la guardé ahí hasta que hubiera de repente más evidencias, y pasaron así los años, han pasado doce años, doce largos años, ¿no? Y yo creo que sí, es interesante que ahora de repente ya se dé a conocer más. Yo, ahora que he estado en Guaraz, preguntaba a la gente, ¿no? A los chicos, a las chicas, si conocían el caso de Donato Cervantes, si nadie conocía nada, ¿no? No habían oído hablar de eso, ¿no? Y era interesante porque es un caso, pues, que a nivel mundial, en los círculos ufológicos, es considerado, pues, un caso extraordinario, ¿no? Como pocos, ¿no? Como pocos. Este, y bueno, pues, no lo conocían. Así que estuvimos en estas tres días que estuvimos por allá, dando conferencias, y estuvimos divulgando, pues, las bondades que tenía el Callejón de Guayla con respecto a este tema, y otros, otros casos. Ustedes saben que una de las mejores fotos de ovnis a nivel mundial es, este, la foto de los ovnis de Yungay, ¿no? Que fue tomada por una persona que, lamentablemente, desapareció, la persona que tomó la foto, él, y los originales, en el, en el aluvión de Yungay, el, del 31 de mayo del 70, ¿no? Todo quedó sepultado ahí, ¿no? Pero menos mal que él logró publicar estas fotos en revistas, y puesto que esos, esos, de esos derivados tenemos nosotros la información, los ovnis de Yungay, un caso extraordinario, ¿no? Después, otro caso que fue divulgado por el investigador piurano, eh, Luis Vázquez, ¿no? De Apu, Piura, este, que de una manera era el contacto que hubo entre un, un destacado astrónomo piurano, eh, con un ser extraterrestre, una mujer extraterrestre, en la zona de Huaraz, también, ¿no? Entonces, no, entonces la zona es muy interesante, ¿no? Eh, aparentemente, aparentemente, la información que tenemos era de que en los últimos años, eh, la actividad ovni había bajado mucho en, en todo el callejón de Guayla, ¿no? Había bajado ostensiblemente, o sea, me refiero al hecho de que durante años hubo casos muy fuertes, y de repente, en los últimos dos, tres años, pues, un silencio casi total, ¿no? Sin embargo, conversando con, con muchas de las personas que fueron a mi conferencia allá en Huaraz, en condiciones, la verdad que, este, sigue los avistamientos, lo que pasa es que siguen en otras zonas, quizás más alejadas de las zonas urbanas, y por lo tanto, los medios de comunicación, inclusive, guaracinos, o, o ancachinos, no, no tienen conocimiento, pero sigue, la actividad sigue, sigue, en diferentes partes del callejón de Guayla, y puesto que esta noche vamos a hablar acerca de ese tema, ¿no? Así que ya saben, este sábado, sábado de ovnis, cuando vamos a hablar acerca de la presencia extraterrestre en el callejón de Guayla. Son las ocho y veintitrés, abrimos la central de Radio Capital, para que ustedes se comuniquen con nosotros, al dos doce cinco tres cinco tres, dos doce cinco tres, cinco tres, la línea gratis de provincia, cero ochocientos veinticuatro ocho cero dos, cero ochocientos veinticuatro ocho cero dos, para que se establezca esta conexión con ustedes, queridos amigos, este puente con sus historias, con las anécdotas de lo paranormal, el fenómeno ovni, la casa, encantadas, esta primera hora, ustedes saben que el abanico es grande, para que ustedes comenten sus experiencias, y como no, también sabemos que nos escuchan en Guaraz, a través de noventa seis punto diez FM, noventa seis punto diez FM, y una cosa interesante que me he enterado, son cosas del destino, ¿no? Acabo de hablar del caso de Donato Cervantes, ¿no? Bueno, Donato Cervantes tenía una radio allá, se llama Radio Fuego, ¿no? Y era propietario de la familia de él, ¿no? La Radio Fuego, del gran contactado Donato Cervantes, ¿no? ¿A qué no saben? Ellos vendieron la señal, o transfirieron la señal a una radio, ¿no? ¿A qué no saben a qué radio transfirieron? A Radio Capital, ¿no? Cosa del destino, casualidades, pero bueno, ahí está. Así que, dos doce, cinco tres, cinco tres, dos doce, cinco tres, cinco tres, la central de Radio Capital, y la línea gratis de provincia, cero ochocientos, veinticuatro ocho cero ochocientos, veinticuatro ocho cero dos, tenemos una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, aló, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquítate con gusto. Bien, Miguel Zapata Anderín, ¿cómo estás? Bien, Miguel, ¿de dónde nos llamas? De San Borja. De San Borja, cuéntanos Miguel, ¿qué novedades? Bueno, justo con el tema, bueno, siempre vivo en tu programa, y justo con el tema que estás hablándome de OVNIs. Sí. Yo tengo dos experiencias que te quiero contar. A ver, a ver. Te hablo de, bueno, la semana pasada quise contactarme con tu programa, no pude, la, en la, creo que está confeccionada, la. La línea. La llamada. Sí, pues, sí. Pero hace ya dos semanas y media. Ajá. Yo vivo a la altura de la municipalidad de San Borja, la torre de Limatamo. Ya, ok, torre de Limatamo. La torre de Limatamo, Carlos. Entonces, en la torre de Limatamo hay dos torres que, digamos, este, son mucho más altas que las torres normales de Limatamo. Ya. Entonces, yo me percaté de que había una luz que estaba dando una vuelta, con una luz pequeña. Parecía un andro, andro, creo que le dicen. Eso es este. Ah, ya, un, este, un drone. Sí, pensé que era un drone. Ya, ok. Ya. Porque le dice, no, seguro alguien lo está manipulando. Ya. Solo que el drone hizo un movimiento extremadamente brusco, de izquierda a derecha. Ya. O sea, de, digamos, de edificio a edificio, pues, son dos edificios grandes parejos. Ok. Y tuvo dos movimientos extremadamente bruscos en cuestión de segundos. O sea, a la izquierda, de vuelta a la derecha. Ok. Y de ahí, en un par para allá, ya no estuvo, ya lo perdí de vista. Sí. Y yo lo habré visto. Sí. Claro, ya estaba. Lo que pasa es que en esos edificios a la espalda hay un complejo deportivo. Claro, el complejo deportivo que está en la espalda de la torre de Limatamo. Claro que sí. Claro. Entonces, yo lo he visto más o menos a esa altura de lo que es el complejo deportivo. Ya. Y estaban los edificios. Ya. Entonces, me pareció que extrañó y dije, de repente, he visto mal. Claro. Esa fue la primera experiencia que me pasó, Anthony. Antes que pase a la segunda experiencia, este, Miguel, tú dices que no podría ser un drone. ¿Qué colores tenía el objeto? ¿Qué forma tenía? ¿Qué hora eran más o menos? ¿Qué hora eran? Ocho de la noche, más o menos. Y era un color naranja. Color naranja. Ya, ok. ¿Y por qué dices tú que no piensas que fuera un drone, este, Miguel? Lo que pasa es que yo comencé a revisar, digamos, en YouTube, esas máquinas, qué velocidad tienen y todo eso. Ya. Y no hay, pues, no existe ninguna máquina de esos que se mueva tan rápido. Tan rápido como tú lo viste que se movió. Sí, como yo lo viste que se movió. Perfecto. O sea, me pareció algo fuera de lo que es normalmente el equipo de esos drones, ¿no? Ok, ok. Interesante. Esa fue la primera. Ya. Y la segunda, Anthony. Sí. Fue esa, esa fue mucho más reciente. Ya habló hace dos semanas y media, la última. Ya. Yo estaba en mi casa. Ajá. Y digamos, mirando hacia Javier Prado, digámoslo así, haciéndole mirar hacia Javier Prado a la altura de la versión. Ya. Eh, eran las diez y media de la noche. Ya. Y apareció una luz, también naranja. Ya. Que botaba como un poquito de luz azul. Ya naranja con azul. Ok. Sí. Y esa luz, lo único que hizo es que apareció de forma rápida. Sí. Se quedó estática en el cielo. Ajá. Hizo como un pequeño, giró como un, hacemos como un círculo. Ajá. Y ahí se comenzó a ir lentamente. Ya. Pasaron diez minutos y volvió a aparecer la misma luz. ¿Volvió a aparecer? Sí. Ya. Ya. Es más, yo lo grabé, lo tengo grabado en mi celular. Ah, caramba. Y en la grabación se ve el contexto de los edificios o de algo, de árboles, algo, o solamente de cielo nomás. O sea, se ve, se ve, lo que pasa que hay una malla. Ajá. Pero sí se lo grabé, porque inclusive hay amigos que han visto el el video. Ya. Y me dicen, oye, sí, se logra ver ahí que hallazgo. Y es una luz naranja también. Ok. Pero una luz más grande. Más grande. Y esa luz, en la segunda vez que volvió a aparecer, nuevamente hizo el giro de izquierda a derecha. Ajá. Y y se desapareció rapidísimo. O sea, que más o menos como que hice el nuevo movimiento del del otro avistamiento que tuviste, este, el primer avistamiento, digamos. Claro, y el ovni que yo te digo, o sea, yo digo ovni, lo vio este mi padre y lo vio mi hermano. Ya. Porque yo justo les pasé la voz. Ya. Y ellos tuvieron la oportunidad de verlo y sí, ellos me dijeron, oye, este, sí, pues eso no es algo, pues, este, de acá, ¿no? Natural, normal. No, bueno, definitivamente ni helicóptero ni avión. Pero siempre queda la duda de la posibilidad que fuera un drone. El tema es que, claro, si tú ves que el eso se mueve en una velocidad, pues, que 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 no es normal, porque un drone es un aparato, digamos, que como un juguete grande que tiene hélices y cuando se mueve, tiene que moverse en una manera, digamos, no tan rápida, ¿no? La gran diferencia con un avistamiento ovni, que cuando se mueve, se mueve en zigzag de arriba, de arriba a abajo, aquí a la derecha, una manera, de una forma muy, muy, pero muy rápida, que eso no lo puede hacer un drone. ¿Tú lo podrías decir que así, así se movió este este objeto, Miguel? Claro, se movió rápido, así es, rapidísimo. O sea, fue algo que yo hice, este, bueno, esto no, eso es un aparato que no es de acá, pues, no es hecho por humanos, pienso yo, porque. Claro. Bueno, yo en lo personal, yo pienso que a nosotros nos esconde mucho, este, el tema de los ovnis, ¿no? Y creo que los gobiernos esconden mucho eso y tratan de perturbarnos a veces a nosotros con ideas de que son, que es afición y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso que de a poco creo que se está dando a saber, ¿no? Sí. Sí. Que si iba a haber algo más allá, ¿no? Yo pienso que iba a haber algo más allá. Sí, bueno, Miguel, lo que tú tienes es totalmente razón, ¿no? A nosotros, a nosotros nos preocupó bastante que hace poco un, un, un vocero oficioso de la, de la oficina Omni, la Fuerza Aérea, ¿no? De la IFA, sacó un informe diciendo, prueba definitiva, Omni Miraflores, refiéranse al Omni Miraflores, ¿no? Que fue grabado por Renzo Reyard, ese equipo de Valle Abaraca, etcétera. Ah, claro, claro, sí lo he visto. Y dice, el informe dice, es una, una cometa compita. O sea, sí, sí, sí. Eso es francamente vergonzoso, ¿no? Es un insulto a la inteligencia. Yo creo que nos están insultando a todos los peruanos prácticamente. Así es, así, yo no creo, yo como siempre digo en mi programa, nosotros somos muy respetuosos de las instituciones tutelares de la patria, y no queremos que esto sea parte de, de algo orgánico de la FAP, me parece que ha sido un desliz de un miembro civil que ha, que, que, que ha dicho esta información. Pero francamente, el silencio de esto también, de lo que te interan, la OIFA o la DIFA, es francamente vergonzoso, es vergonzoso. Pero en fin, gracias Miguel, gracias por compartir con nosotros tu, tu tan interesante avistamiento, ¿no? Es, porque ahora, claro, mucho de lo que vemos en el cielo podrían ser drones, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Pero a veces hay ciertas características de vuelo, aerodinámicas, que, bueno, son francamente dudosas, ¿no? Ocho y treinta de la noche en todo el Perú, ya regresamos con Viaje a Otra Dimensión a Través de Capital. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a Través de Capital, tu opinión importa. Si ustedes me permiten, quiero hacer un pequeño comentario. Cuando yo era más joven, a una hermana mía que estudiaba piano, su profesora de piano le regaló un baúl, ¿no? Dijo que era un montón de libros, un baúl lleno de libros, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana menor se lo trajo a la casa. Y cuando yo empecé a revisar los libros que habían dentro del baúl, es un baúl bien grande, había muchos libros, me di cuenta que era un baúl lleno de literatura francesa, ¿no? Yo recuerdo ese verano en el que, maravillado, empecé a leer, este, libros, pues, de franceses, ¿no? Ahí descubrí a Honoré de Balzac, ¿no? Y la comedia humana, ¿no? Una literatura impresionante desde el punto de vista del realismo literario, ¿no? Leía autores como Gude Maupassant, ¿no? En el cual descubrí cómo la literatura podía entrar en los terrenos de lo fantástico, ¿no? A mí, sí me ha impresionado cómo escribía Gude Maupassant, ¿no? Y luego, más adelante, ya en la universidad, fui, este, descubriendo descubriendo otras áreas de la cultura francesa, como el cine, el cine francés, ¿no? La Nouvelle Boj, ¿no? La nueva ola francesa, ¿no? Con, con François Truffaut, ¿no es cierto? Y otros, y otros directores, ¿no? Impresionante, el cine francés. De una manera me fui enamorando de la cultura francesa, ¿no? Es por eso que para mí es particularmente doloroso lo que acaba de suceder en Francia, lo que han hecho con el pueblo francés, ¿no? Estos atentados, mal sanos, incomprensibles, ¿no? Y que a veces desde el punto de vista de la religión, ¿no? Uno debe ser respetuoso de todos, de todas las religiones, respetuoso de todos los movimientos, respetuoso por lo último de lo que piensa el otro, ¿no? Sin embargo, hasta a nosotros nos parece sumamente incomprensible cómo en nombre de Dios se puede hacer tratas de atrocidades. Es cierto, en todas las religiones, en todas las religiones. Uno tiene que ser autocrítico también, ¿no es cierto? Pero lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en París, la ciudad de Luz, es indignante, es muy triste y es por eso que quiero enviar mi solidaridad con todo el pueblo francés, con todos los franceses que viven acá en el Perú, en Lima, y decirles pues que estamos con ustedes, que todo como ustedes saben, todos estamos conectados y que lo que puede suceder en una parte del mundo, en este caso en Francia, en este caso en París, nos afecta directamente a nosotros, nos llega directamente al corazón, ¿no? Un pueblo que nos ha dado tanto, ¿no? Balzac, Maupassant, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, en la filosofía, ¿no? En el cine, ¿no? Es impresionante cómo ahora está el sufrimiento que tiene el pueblo francés, así que nuestra solidaridad con ellos, de aquí este programa Viaje a otra dimensión, un fuerte abrazo para el pueblo galo que sabemos que va a salir adelante y que esperemos pues que los acontecimientos no no avancen, no sea una escalada, ¿no? Todo apunta a que esto es un antes y un después, pero en este espíritu de paz que queremos a nivel mundial, esperemos pues que en ambas partes surja la comprensión, momentos tan difíciles en que lo que más está a la mano es el odio y la guerra, ¿no? Esperemos pues que de una manera, sea quien sea, el de arriba o sea quien sea, la razón humana se imponga, ¿no? El racionalismo francés, ¿no? Se imponga, ¿no? El pensamiento cartesiano, ¿no? Descartes, se imponga, ¿no? En fin, un saludo para todos nuestros amigos franceses, estamos con ellos en su dolor y bueno, adelante, pues adelante. En fin, ocho y cuarenta de la noche, cerramos este paréntesis y volvemos a nuestra temática. Vamos a recibir una llamada. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con qué tengo el gusto. Habla Jaguar Gómez. Hola Jaguar, ¿de dónde lo llamas? Jaguar, qué bonito. Yo veo por ventanilla. Ok, ok, cuéntanos qué novedades. Cuento una, este, hace como, ¿cuándo ha sido? Pues eso, hablamos de enero, febrero, del año pasado. Ya. No, de este año. Ok. Ya. Ya. Nosotros, este, reguardábamos a un administrador de una discoteca. Nosotros estábamos sanos. Y eso de las tres de la mañana. Sí. En la avenida, en la avenida. Sí. Gambeta. Gambeta. Ya pasó una como moto, pero la moto, por más que vea al cien por ciento de los, tú la ves que se pierde. Claro. Ya, esta no. Pasó como rayo. Eso pasó sábado y domingo. A la misma hora. Tres de la mañana. Tres de la mañana, sábado y domingo. Ya. Una moto. Y mis compañeros sí la vieron. Ya, ahora, no entiendo bien, no entiendo bien, este, Jaguar. Eh, a las tres de la mañana, por la avenida Néstor Gambeta, en el Callao. En Ventanilla. Ah, en la altura de Ventanilla. Ciudad Satélite. Ah, en la Satélite de Santa Rosa. ¿No? Ciudad en Satélite, por la Plaza Lavanderas, por ahí, por la zona de las discotecas, zona comerciales por ahí. En la zona de las discotecas, cruzó una moto, ¿no es cierto? No era moto, parecía moto. Pero era. Pero pasó. Pero estaba a la altura, no estaba volando, estaba, digamos, por una calle, ¿no? Por la avenida, ¿no? Sí, en la avenida, pero pasó. Bien, sí. Y se perdió. Ya. Mi padre me dice, si el moto. Ajá. La vemos y se pierde. Claro. Por más veloz que vaya. Por más veloz. Pero esta no. Ya. Y fueron dos veces, ¿ah? Dos veces. O sea, pasó a tal velocidad algo. Que se perdió. Y en contra, en contra. En contra. En contra. Pero no, no, era tal la velocidad del artefacto este. Sí, sí, sí. Que no lograron verlo este Jaguar. Miramos y se perdió. Ya. Y no lograron verlo, de qué se trataba, de qué tamaño era, más o menos. No, 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 no. Parecía como estilo, no, parecía moto, pero, ¡fuf! Voló. Qué raro. Al ras de la pista. Y. 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 Fue estaba y domingo. Dime una cosa, y hubo sonido, había sonido de un motor, algo por el estilo. No. Eso es lo que, eso es lo. Extraño. Lo raro. Es raro. Mira, yo le digo, si el moto. Ajá. Suena, pero no ha sonado. Lógico. Pero pasó, ¡pim! ¡Fum! Voló, 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 voló. Qué raro. Claro, porque mira, un objeto, una máquina. Por este que lanzan a la luna, para arriba, pero era para abajo, así. Ya. Pero la, eh, le dejaba rastro de humo, estela de humo. No, nada, 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 nada. Qué raro. Nada. Qué raro. Nada. La gente que hemos estado afuera, lo hemos quedado viendo, y ya no, ¿y qué será? ¿Qué es eso? O sea, no es moto, o sea, moto no es, porque la moto nosotros la vemos que se pierda, y va en contra. Lógico. No, además, una cosa que vaya tan rápido, tiene que tener un motor muy. Claro. Muy, 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 muy guillero. Eso es lo que le debe entender a mis compañeros. Claro. Hermano, no es moto, no es moto. Claro. No es moto. Ahora, ¿es la primera vez que se que se ve esto en esa zona, o ya de antes ha pasado, eh, otra oportunidad? Bueno, yo, primera vez que veo eso, sería mentirte. Primera vez, eso fueron dos veces a la misma hora, tres de la mañana. Tres de la mañana por la zona de las discotecas en, eh, en la, en la satélite. De Gala, de Gala y el Zoom, por ahí, hay un grifo por Plaza Vea, ya. Ya. Por ahí. Plaza Vea en, en Ventanilla. Ventanilla. Sí, 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 ok, ok, muy bien, bueno, vamos a tomar nota de eso, pues. Sí, sí, dime. A ver, a ver, dime, Jaguar. La vez pasada, yo llegaba de Piura. Ya. Llegué cansado, ¿no? Bueno, esa fue un sábado, domingo. Ya. Y amanezco sin chompa. ¿Cómo amanezco sin chompa? ¿En el bus que venías? No, 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 yo estaba, yo estaba en mi casa. Ah, ya. En mi cuarto, yo estaba durmiendo. Ya, con chompa. Sí, frío, frío, y estaba en, o sea, en cubito dorsal, así como feto. Ya, en posición fetal. Pero a mí me ha arropado, yo le pregunto a mi hermana, este, me han sacado mi chompa. Me dice, no, de repente, no, lo digo, me la han sacado mi chompa, y todavía la he tenido yo de cabecera. No, de repente ha tenido calor. Si hubiese tenido calor, no me hice tapado. No, pero, no, pero tú la chompa la tenías puesta, ¿o dónde la tenías? No, no, yo tenía mi chompa puesta, mi casaca. Ah. Y cuando me levanto a las cinco de la mañana, no la tenía. Pero no puede ser de que haya un caso de sonambulismo. No, 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 porque yo, yo suelo a ver películas hasta las cuatro de la mañana, y no, y mi hermana, no, no, y no, hasta me he mandado con un cura. Ok. No, no dan. Ya, porque a mí se pasa casos de que gente que, este, se queda dormida con ropa, etcétera, y después no tiene, y ha habido casos de sonambulismo, que inconscientemente la persona me ha dormida, agarra, se quita la ropa. No, 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 yo le digo a mi hermana que no, o sea, no, no, doctor, no. No, después hay otra también. Sí. De que tuve un sueño. Yo siempre escucho a usted que dice no, que lo transportan. Sí. Yo tuve un sueño, y mi hermana un domingo terminó a tocarme la puerta, yo salgo bien asustado. Ok. O sea, cuando me tocan la puerta, ya termina mi sueño. Ya. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo empezaba mi sueño? A ver. Que a mí me transportaban a otro sitio, y que había fiesta en otro planeta. Mira, causa risa, ya, está bien, está bien. Y hasta hoy, ya, esa es una. Ya. Pero cuando nosotros íbamos llegando, hemos, ya los hemos sido, no, hemos llegado a tal sitio, pero transportado, ¿no? En sueño, es mi sueño. Ok. Hemos encontrado un animal medio raro, y después hemos visto carros de basura, yo perdió, mano, acá yo me quedo a vivir, acá está bonito y me quedo a vivir. Ya. Ya. Pero en eso yo tenía en mi dedo izquierda un anillo con la cena del señor. Ya. Ok. Ya. Y después cuando toca mi hermana la puerta, terminó mi sueño, y mi dedo me comenzó a doler, y amanecí con una marca. Esa marca recién se me ha borrado hace tres, tres semanas, desde el día mayo. Bueno, ahí hay cosas que más o menos me parece bien interesante. Tú me dices que en tu sueño, tú tuviste un problema con tu dedo, y tu dedo se hinchó, y cuando ha despertado. No, 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 no se hinchó, tenía un anillo. Un anillo. Ah, ya, ok. Ya. Y cuando mi hermana me toca la puerta, sobre las diez de la mañana, terminó mi sueño, me levanto y me he acostado. ¿Te levantas? He soñado esto, y mi mano me dolía, el dedo me dolía, y tenía la marca del anillo. Y tenía la marca del anillo. Qué raro. Sí, yo lo he estado llamando a usted de vez y no entraba la llamada. Qué raro. Se lo juro que yo era capaz de ir a la radio, no entraba la llamada para que me vean. Sí, bueno. Y bueno, hasta ahora me duele el dedo. El dedo del medio me duele. ¿No te has tomado una foto para donde aparece la marca, este, Yagua? No, no, pero me duele todavía el dedo del medio, me duele. Se lo juro porque mi papá está muerto. Me duele mi dedo. Yo le cuento a mis amigos y me dicen no me creen. ¿Y justo el dedo del medio? Sí, y yo tenía la marca. Yo tenía la marca, recién se me aborró esa marca, pero el dedo todavía lo tengo como fracturado, me duele. Es raro, ¿no? Porque uno es buena persona y dice, bueno, tú te sueñas de que tu dedo tienes un anillo que te apriete, y cuando despiertas aparece con la marca. Sí. Entonces, si la marca era, este, de un anillo en el sueño, eso no existía. Entonces, ¿cómo va a aparecer con marcas, no es cierto? Sí. En la realidad. Ahora. Hasta ahora, hasta la actualidad me duele, a la cuenta que me hubiese fracturado. Ahora, ahora lo que puede pasar también es de que, mira, mira, yo trato de tener una expresión lógica, ¿no? Yo digo rapidito porque tenemos que traer la pausa. Tú, por algún motivo, te golpeas el dedo, te echas a dormir, y en tu sueño se incorpora el dolor del dedo y ahí se transforma en un anillo y todo lo demás. O sea, pero es un dolor que tienes en el cuerpo y que en base a ese dolor te sueñas cosas. ¿Podría ser eso? No, 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 no he tenido nada. Eso es lo medio raro. Lo que a mí dicen a mí, también me dicen a mí. No, no he tenido, no he tenido fractura, no he tenido nada. No he tenido nada. Y lo más raro era que yo tenía, a mi hermana le decía, Yudi, acá está la marca del anillo, yo no te miento. No te miento, acá está la marca del anillo. Y eso se me ha borrado recién hace tres semanas. A menos que hayas tenido una experiencia real, que lo han disfrazado como sueño y luego aparece con marcas, ¿no? ¿No? ¿Alguien dijo abducción? No lo sé. Mira, déjanos tu teléfono, Jaguar, con mi productor, a ver si vamos a ahondar después de eso. Las historias que han contado son francamente anómalas, ¿no? Dentro de lo anómalo es más anómalo. Este de la moto a alta velocidad, de ventanilla, la moto fantasma. En fin, 8 y 48 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con viaje a otra dimensión a través de Capital. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Esta noche ya saben, queridos amigos, el tema que nos cita presencia extraterrestre en el callejón de Guaylas, Últimas Noticias. Me he dejado pensando esta llamada de Jaguar acerca de esta especie de artefacto de alta velocidad o moto, ¿no? Este, ¿qué pasa? Eso me hace acordar, lo digo rapidito porque tenemos varias llamadas, ¿no? Pero lo digo rapidito, esta experiencia que nosotros hicimos, un programa que malhadadamente le titulamos Los Transformers, en realidad el título estuvo mal y causó toda una polémica, me acuerdo un programa así, pero que era un caso interesante y de repente, este, Jaguar que has tenido esta experiencia en Gambetta, lo puedes asociar a esto, que es lo siguiente, un grupo de personas que estaban haciendo una vigilia ovni en la playa Yaya, en Chilca, me contaron esto, ¿no? Que es francamente impresionante. Era un grupo que estaba en la playa y otro grupo que se retrasó recién entraba a la playa. O sea, para entrar, los que conocen la playa Yaya se dan cuenta de que hay todo un tramo largo para entrar a la playa, ¿no? Entonces, en fin. Entonces, este grupo que estaba en la playa vio una luz en el mar al fondo. Entonces dijo, ah, bueno, un yate, un barco, una bolichera, qué sé yo, ¿no? De repente vieron que esa luz se iba acercando, 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 acercando. Y de repente se dieron cuenta. Bueno, lo que voy a decir es francamente absurdo. Además que ya este programa ya lo hicimos, ¿no? Pero con los mismos protagonistas, además, que contaron la historia, ¿no? Lo que se fue acercando, esta luz que se iba acercando a la playa, playa Yaya, la salina de Chilca, esta luz fue entrando y era un auto. Era un Volkswagen para mayor abundamiento. Era un Volkswagen que, cuentan los testigos, era como un Volkswagen despintado. O sea, como si hubiera el proceso que le están cambiando a la pintura y está medio despintado, así. Pero es absurdo, pues. O sea, que un Volkswagen anfibio, ¿no? O sea, era una luz que venía del mar y luego se tomó y entró a la playa y se fue. Y se fue. Y se quedó mirando. ¿Qué es eso? ¿No? Pero curiosamente, el otro grupo recién entraba a la playa y entonces ve que algo se está acercando. Pero a este otro grupo le pasó algo raro. Ellos venían en un auto. Este segundo grupo que recién entraba a la playa, iban en un auto. El auto se le traba. Se le queda en la arena. Y ustedes saben, mientras más tratan de salir, más se hunden, ¿no? Estaban desesperados, este segundo grupo. Y ellos se ven que viene el carro. Este Volkswagen, ¿no? Viene. Y del Volkswagen bajan, según me cuenta, dos jóvenes. Dos chicos. Un chico y una chica. Dicen que eran, la característica de que ellos eran rubios, altos, blancos, pelo rubio, rubio, platinado, ¿no? Tipo, ya vamos a decir, tipo sueco, noruego, una cosa así, ¿no? Grupo A, vaya. En fin. Y entonces le dicen, ¿los podemos ayudar? Y ellos dicen, ah, bueno, gracias, ¿no? Venga, dos muchachos, un chico, una chica, unos jóvenes. Y lo que cuenta este segundo grupo fue que estos, esta parejita, agarró el Volkswagen como si fuera papel, lo levantó y lo puso a un lado. Listo. Y se subieron a los dos. Gracias. Y se despidieron, ¿no? Entonces, antes de despedirse, este, este, el joven, creo, este extraño joven rubicundo, le dice a este, a la gente, ¿y ustedes qué hacen aquí por acá? Le dice. Y ellos iban a tener una vigilia ovni, como les conté, pero ellos no le quisieron decir nada, ¿no? Bueno, no se roche, como dicen muchachos. Dijeron, no, bueno, nos vamos a, vamos a ver la playa, el mar, ¿no? Pasar un rato. Y el joven les queda mirando y dice, no, ustedes van a ver ovnis, ¿no es cierto? Le dijo así. Y ellos se sintieron, pues, este, que lo habían agarrado en la mentira, ¿no? Y se quedaron callados. Y ellos se despidieron enigmáticamente, dijeron, hasta luego nos vemos. Y lo que vieron fue que el Burbay se fue, 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 llegó hasta la Panamericana Sur y se perdió entre todo el tráfico de dicha carretera, ¿no? Entonces, si uno, yo investigué, yo conversé con los que fueron parte de esta, este, este, francamente, surrealista, propia de un cuento de Gude Maupassant, como decía, aunque Maupassant es del siglo XIX, este, propio de un cuadro de Dalí, digamos, este, pero ocurrió. Entonces, si uno les pone a asociar, este, hay, hay, si esto es real, entonces ellos podrían estar en cualquier avenida entre nosotros y nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? ¿Será ese tipo de artefactos o de máquinas que fueron lo que vio Jaguar en Ventanilla que pasó a tan alta velocidad? No lo sé, lo dejo ahí. Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Alexandra Miraflores. Hola, Alexandra, ¿qué tal? Cuéntate. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Anthony, te quería contar una experiencia, qué coincidencia que has tocado el tema de Chilica. A ver, Alexandra, ¿qué pasó? Resulta que en el año noventa y cinco nos fuimos de campamento. Ya. Con unos amigos en un Volkswagen y bueno, había una gran cantidad de gente cerca de la orilla esperando avistamientos porque alguien los había anunciado. Ok, eran del grupo Rama seguramente. Sí. Ok, ok. Pero nosotros estábamos acampando más cerca de la carretera, más atrás. Más atrás, ya. Y nos acercamos caminando para escuchar un poco como enterarnos, pero no estábamos en el grupo Rama. Ya, ok. Y cuando hemos regresado nuestra carpa para acomodar las cosas, hemos levantado la vista, primero yo y después nosotros dos compañeros de carpa y hemos visto una nave triangular a menos de treinta metros, así, treinta metros de nuestras cabezas. Wow. Y hemos pasado la voz a los que estábamos para mirar, pero nos costaba comunicarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque era un... como si hubiera una influencia para controlar nuestro... Nuestras mentes, sus mentes. Nuestras mentes, sí. Lo interesante fue que después de unos cuantos segundos, minutos, no sabría decir cuánto tiempo fue, esta... este triángulo enorme que estaba encima de nuestras cabezas se fue a una velocidad de... así, como un parpadeo y vimos que tenía luces azules atrás. Ajá. Y que desapareció entre la... entre las nubes. Entre las nubes, Alexandra. Sí. Pero una velocidad impresionante, además lo tuvimos encima de nosotros, era como un aluminio fino. Ya. Alexandra, lo que me gustaría preguntarte es, ¿de qué tamaño tú calculas que podría ser este... este... este triángulo volador que tú lo llamas? Yo no creo que tuviera menos de veinte metros de... El tamaño de un bus. De ancho. Ya. De ancho y como era triangular. Claro, claro. O sea, más grande que un Antonov. Mucho más grande. Un Antonov es el avión más grande del mundo. Bueno, comparte con un Airbus, que es este, ¿no? Pero el Antonov que tiene ochenta metros de largo, esos fuselajes, el avión más grande del mundo. ¿Tú crees que era algo así de tamaño? Ah, no, 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 tan grande. No tan grande. Del tamaño de un bus, de un bus. Es muy posible que hayan sido treinta metros, quizás me equivoqué en los tamaños. Bueno, ya, ya. Pero lo que, lo que hace que yo llame a tu programa de viaje a otra dimensión. Sí. Sí. Es porque pasaron dos, tres días después del campamento. Ya. Nos volvimos a encontrar en un almuerzo. Claro, claro. Y ahí comentábamos del impacto que había tenido el control sobre nuestras mentes, que no fuimos capaces de pasarnos la voz, ni de hablar mucho de lo que habíamos visto en ese momento. Ya. Ah. Porque parece que hubiéramos estado autorizados a ver, pero no hablar. Una cosa rarísima de que se pueda controlar algo así. No será, Alexandra, que... Yo trato de tener una explicación racional, ¿no? ¿No será que estaban en shock por haber algo tan inusual en el cielo encima de sus cabezas? Eso es lo que pensábamos siempre. Claro. Estaban en shock, entonces están muy desimpresionados, ¿no? O sea, inmóviles. Lo que pasa es que después de muchos años, te estoy hablando del 95, 96, seguimos sintiendo exactamente la misma sensación de que... Pero ¿cómo es posible que nuestro sistema, o sea, que nunca hubiéramos sufrido estupor? Claro, claro. Este estupor no era típico, este estupor era como casi un intento de borrar la memoria. Ya. Pero lo gracioso fue que después de esto hemos escuchado versiones del Grupo Rama que habían visto movimiento y acomodamiento de luces en el mar que nosotros no vimos. Y bueno, no estábamos participando directamente, nos pareció interesante que el Grupo Rama hiciera eso, pero en nuestra memoria no se ha borrado el avistamiento en nuestra vertical, o sea, perpendicular a nosotros. Claro, Alexandra, ¿cuántas personas fueron las que fueron testigos de este avistamiento? Cinco. Cinco personas. ¿Tú cuántos años tendrías más o menos en esa época, un cálculo, aproximadamente? Veintinueve. Ya. Un amigo de treinta y cinco. Ya, todos tenemos a menos de esa edad. Su esposa también por ahí. Ya. Y todos recuerdan esa sensación de que después de ver el objeto o encima el objeto, ¿ustedes estaban, no se comunicaron entre ustedes, no comentaron nada, sino después? No, como si hubiésemos tenido un pequeño olvido, pero decíamos al principio, ¿qué tal shock, no? No hay más, en sí. No, pero lo que nos chocó fue la velocidad con la que se desapareció. Desapareció. Pero no era ese, el recuerdo no es lo visual. Ya. El recuerdo es el hecho de que de pronto todos estamos en un espacio de silencio mental, ¿no? Claro. Una cosa muy extraña. Ahora, simultáneamente cuando ustedes vieron este triángulo volador, tú me comentas que más adentro en la playa estaba el grupo Rama también esperando ver un ovni. ¿Y tú te enteraste si ellos vieron algo? Bueno, ellos vieron una formación de tres o cuatro naves que jugaban hacia el horizonte. Ya, pero que ustedes... Pero no, no me consta. Ok, ok. Pero que no vieron ellos el triángulo que ustedes vieron. Eso es lo que nosotros preguntábamos a todo el mundo. ¿Lo vieron, lo vieron y no lo vieron? Es raro, porque la distancia entre ellos y el grupo Rama... Nosotros estamos distantes. Bueno, ¿qué cuánto? ¿Un kilómetro más o menos una cosa así? Sí, nosotros estábamos más cerca de la carretera, porque estábamos pensando quedarnos varios días. Ellos no, ellos habían ido para un encuentro organizado. Nosotros no conocíamos de su meeting, ¿no? Claro. Ahora es una cosa interesante. Hay varias cosas interesantes de comentar. Lo voy a comentar después de la pausa, Alexandra. Déjanos, por favor, tu teléfono con mi productor y luego voy a hacer un par de comentarios que me parecen sumamente pertinentes para este caso, que francamente me parece sumamente interesante. Gracias, Alexandra, por compartir con nosotros tu historia. Lo que viene ahora no son más triángulos voladores, sino son las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antonio Richo, hoy es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión no importa. Bueno, esta noche, francamente, las historias que están entrando son fascinantes, ¿no? Yo nunca me dejaré de comentar acerca de eso, ¿no? Son siete años en el aire, más de 20 a 30 llamadas por programa, y siguen las historias alucinantes, o sea, esta noche parece que es de esas noches, ¿no? Y con respecto a lo que comentaba Alexandra, mira, Alexandra, acá hay un tema, pues, ¿no? Alexandra ya cortó, me parece, Freddy, ¿no? Sí, ya cortó, ya. Bueno, en qué pena. Ya conversaremos con ella. Lo que pasa es lo siguiente. Año 1989 hubo una famosa oleada ovni en Bélgica, ¿no? Y fue justamente la oleada ovni de ovnis triangulares, ¿no? Wilfred de Brugui, que era el general jefe de la Fuerza Aérea Belga, y que dio una famosa conferencia de prensa, habló acerca de esto y lo dijo abiertamente. Me parece muy interesante, digamos, ¿no? La diferencia que puede haber entre la Fuerza Aérea Belga en el año 89 o la Fuerza Aérea Brasileña. Yo estuve con miembros de la Fuerza Aérea Brasileña en el año 2010 en Curitiba, Brasil, en que ellos abiertamente hablaron de la presencia ovni. ¿Y sabe lo que decían los militares en Bélgica? Yo conocí a Wilfred de Brugui en Washington en el 2013, gran amigo, ahora somos grandes amigos, un militar retirado, pero está en internet, en YouTube, usted va a ver la conferencia de prensa del general Wilfred de Brugui, general belga, y dijeron, explicaron exactamente la oleada belga de ovnis triangulares, lo explicaron, pasó acá, pasó acá, pasó acá, pasó acá, mostraron las fotos, las fotos de los ovnis triangulares belgas son impresionantes, eran a unos enormes, de 200 metros de largo, muy bajo, muy lento, y ¿sabes cuáles fueron las... cuando la opinión pública le dijo, bueno, ¿y qué es? Los militares belgas, Wilfred de Brugui estaba ahí, dijeron, no sabemos, no sabemos qué es, pero sí, los hemos rastreado, sabemos en qué sitios se presentaron, tenemos los testimonios, tenemos fotos, todo, todo, pero no sabemos qué es. En el 2010 yo tuve una reunión con militares brasileños, y en actividad, en actividad, y hubo un diálogo abierto, eso nunca me voy a olvidar, un día les voy a mostrar ese video, del diálogo, yo lo grabé, el diálogo que hubo entre el público de un congreso OVNI, que hubo en Curitiba, Brasil, y tres militares norteamericanos, norteamericanos, brasileños, de alta gradación, y hablaban con una apertura, y una sinceridad, bueno, un poco el espíritu brasileño también, más ligero de repente, no sé, pero hablaban así, con una apertura, una apertura, y la conclusión decían, no sabemos qué es, no sabemos qué es, pero sí, hay tal sitio, en tal sitio, entonces yo no sé por qué, en el caso de este informe, del OVNI de Miraflores, se trata tanto, 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 de ocultar la situación, dando explicaciones absurdas, un cometa compita, no es tan, miren, no es tanto el tema, de la, de la, del análisis que puedan hacerse, sino de la obsecación, de la terquedad, por ocultar una verdad irrebatible, que lo que fue Miraflores fue un OVNI, objeto volador no identificado, no estamos diciendo que fue una nave, embajadora, de la guerra de la galaxia, o un platillo volador con Martinito Verde, no estamos diciendo eso, fue un fenómeno aéreo, un fenómeno que no tiene explicación, pero se han intercaldado que sea, un, un, la cometa compita, yo no entiendo por qué, por qué no se puede aceptar, decir, bueno, sí, nosotros no sabemos qué es, pues, no sabemos qué es, y eso no le va a hacer más ni menos, no, no, hay muchos fenómenos en el cielo, que no tienen explicación, y se puede admitir con tranquilidad, uno, no, no todas las puede saber uno, entonces, yo pienso que hay algo más, hay algo detrás, la cuestión no es simplemente aceptar que no se sabe, sino de tratar de imponer una tesis, como sea, tratar de imponer una tesis, que es una cometa compita, este, esa es una cosa interesante, ahora, otra cosa, Alexandra, que quería comentarte, es lo siguiente, este, caramba, qué pena que no estamos en comunicación con ella, pero es lo siguiente, este, yo siempre he pensado, siempre he pensado de que en el tema exacto de los OVNIs triangulares, yo creo que, a mí me parecía de que podría ser tecnología terrestre no convencional, o sea, hemos, tecnología militar secreta, por decir, reservada, que eso hay un montón, ustedes saben, ¿no? Hay un montón, este, hay tecnología que inclusive, por ejemplo, el F-117, que mucha gente confundió con un OVNI, fue simplemente lo más avanzado de la tecnología aérea, aeronáutica norteamericana, y que luego se reveló, en la guerra con Irak, o sea, al final se reveló, era un F-117, y creían que era un OVNI, ¿no? este, y siempre pensé que los OVNIs triangulares tenían un basamento de tecnología militar secreta, se sabe que hay prototipos ya de antigravedad, eso ya, se está experimentando mucho con la antigravedad, ya hay algunos prototipos que ya están, están ya operativos, ¿no? que eso no se ha trascendido, ¿sabe qué? en revistas militares, se habla mucho, hay artículos, un día lo vamos a mostrar acá, artículos muy interesantes, en revistas militares especializadas, se habla de prototipos militares aéreos, este, con tecnología antigravedad, ¿no? pero, en el caso, por ejemplo, el caso de Alexandra, ¿no? tal como ella lo describe, no parece tecnología terrestre, ¿no? o sea, este, está hablando del año 95, ¿no? estamos en 2015, o sea, una especie de 20 años, ¿no? y, tecnología grave, y además, la velocidad en la que ella dice que se, que se, que se fue, no parece tecnología terrestre, pero lo que a mí me llama más la atención, es lo que ha manifestado Alexandra, por eso, para mí, los testimonios son muy importantes, ¿no? y, y saben que, la gente que quiere ocultar el tema, lo primero que desdeña, son los testimonios, ¿no? y no, que la gente miente, es posible que la gente se equivoque, ¿no? es cierto, ¿no? pero, los testimonios tienen un peso, ¿ah? un peso, ¿no? entonces, eso, ese detalle que dijo Alexandra, que me llamó mucho la atención, que dijo que hubo una perturbación, un silencio mental inexplicable, porque, claro, si esta analogía secreta china, o rusa, o norteamericana, por decir, ya pues está ahí, pero, ¿por qué tendría que tener, influir tanto en la mente de la gente? eso ya es otra cosa, ¿no? una tecnología militar avanzada, que además, perturbe a la gente, haciéndolo olvidar, este, los detalles y el evento, o sea, eso, ya, y encima que hay una alta velocidad impresionante, eso, la verdad que no me parece, no me parece, ¿no? pero es muy interesante el caso de Alexandra, y vamos a tratar de comunicarnos con ella más adelante, para, para que nos hagan de más detalles, eh, una llamada, hola, buenas noches, hola, buenas noches, doctor Choi, hola, ¿qué tal? con Quinto Colbusto, ¿qué tal? le habla Rubén, de Arequipa, hola Rubén, ¿cómo estás? cuéntanos, ¿qué novedades? es triste, pero, doctor Choi, no poder haber asistido a ese evento, cuando se visitó aquí en la Ciudad Blanca, ah, cuando estuvimos en Arequipa, ¿no? sí, bueno, fue muy, muy bonito estar con la gente de Arequipa, impresionante, la verdad que, y están las fotos ahí, que pusimos en la cuenta del Subo Perú Misterio, pero vamos a regresar, vamos a regresar, de todas maneras, sí, eso esperamos, doctor Choi, porque estábamos de viaje, toda mi familia, y no, no pudimos asistir para conocerlo, ¿no? ya, y ya pues para contarle un par de historias, que me pasaron hace, uno el año pasado, y otro hace como cinco años, el, el más próximo, el del año pasado, es cuando, yo soy taxista, ok, ya, entonces, en el horario de mi trabajo, ¿no? yo trabajaba de noche, recojo a una señora, sería aproximadamente a las once de la noche, más o menos, once de la noche, recogiste a una señora, una señora de una, en una avenida, aquí, bien conocida aquí en Arequipa, la avenida independencia, la avenida independencia, claro, yo pensaba que era colectivo, y le dije, ¿dónde vas? y me dijo, no, yo era de Characato, que es un lugar bien lejano acá, claro, Characato, claro, ya entonces, mi sospecto me pareció algo raro, ¿no? ¿ya? ¿por qué? para estar a esa hora, estar con una blusa de seda, algo así, desabrigada, ¿no? y con unos, unos pantalones bien anchos, ya, ¿y era de cuántos años la señora, más o menos, de cómo? Bueno, unos 40 años, no tan, algo joven, sí, ya, ok, subió, y como el trayito es algo largo, yo pongo mi música, ¿no? como siempre, y escucho que la señora estaba como cantando, cantando, ajá, entonces, bajo un poco el volumen como para, para escucharle, ¿no? más o menos, ¿qué canción estaría cantando? claro, porque no era lo que yo estaba, la música que estábamos escuchando, ya, entonces, me doy cuenta de que, el idioma o las palabras que, que cantaba, pues no, no las podía entender, porque no, no era español, no, o en inglés, no tampoco, porque no parece inglés, claro, no era inglés, ya, entonces, me pareció raro, ya, entonces, ya estamos llegando a una parte que ya es un poco campiña, que se llama Sabandía, Sabandía, donde está el famoso Molino y Sabandía, claro, por ahí, claro, empieza la campiña, ¿no? La campiña, y de noche, un día no, un día particular, casi no hay muchos vehículos, claro, solitario, la señora se percató de que yo me, yo, me estaba escuchando, ya, paró, paró de cantar, paró de cantar, entonces, yo bajé un poco más el volumen y, porque ya pensaba que me iba a hablar, ¿no? Entonces, me dijo, este, tú, este, crees en el destino, me dijo. Ya, tú crees en el destino, ya. Claro, sí, le dije, bueno, soy agonóxico, tengo a veces, no, 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 Rubén, si me permites que te interrumpa en este momento de la historia, se está por interesante, Rubén ha recogido a una señora en Arequipa, ¿no? Por la vida de la independencia, una señora muy extraña, joven, empieza a cantar, y de repente hace la pregunta, joven, ¿usted conoce el destino o no? ¿Qué piensa el destino? No, no, vamos a parar ahí, este, Rubén, este, se está poniendo caliente la cosa, se está poniendo mea rara, y vamos a hacer la pausa, y regresamos inmediatamente contigo, ¿te parece? No, sí, no hay ningún problema, doctor. Ok, 9 y 18 de la noche en todo el Perú, y con usted Rubén, regresamos en viaje a otra dimensión, a través de Capital. Estás escuchando, viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choya, de este programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Estamos con Rubén, es taxista de Arequipa, Rubén, ¿estás ahí? Sí, sí, doctor. A ver, bueno, vamos a, vamos a recapitular, entonces tú recogiste a esta señora, más o menos de 40 años, este, para la vida de Independencia, ella te dijo para ir a la localidad de Characato, que está más o menos alejada, ella era una, una mujer, mediana edad, 40 años, con una blusa, un pantalón, un poco ancho, medio extraña, luego, eh, empezó a cantar, a la altura de Sabandía, tú la empezaste a escuchar, y ella te hizo una pregunta, ¿qué te preguntó, este, Rubén? Ah, me preguntó si yo creía en el destino, ya, entonces, mi respuesta fue como le dije, no, no, más o menos, o sea, como que, para no, como, implantar una conversación con ella, ok, entonces me dijo, sabes que, joven, eh, yo sé que tú, un par de veces has tenido un accidente, me dijo, ya, entonces, ahí fue donde yo ya me quedé un poco, ya confundido, ¿no? ¿Por qué? el accidente, porque sí, yo anteriormente tuve un accidente en la carretera, ya, uno y otro en mi casa, porque, si, si incendió, no, explotó el balón de gas y todo eso, caramba, o sea, tú has tenido dos accidentes en tu vida, y la señora te dijo eso, ajá, y, en los cuales estuviste a punto de morir, me dijo, y sabes qué, va a haber una tercera, y de esa no te vas a salvar, guau, guau, y así me dijo, entonces, así te dijo, ajá, ya, sabes qué Rubén, dame tu mano, y voy a decirte cuándo va a pasar eso, para que tú puedas más o menos predecir, o sea, cambiar eso, cambiar, o sea, te dio la oportunidad de que pudieras cambiar el destino, ajá, exactamente, entonces, ahí lo primero que me vino, aparte de quedarme un poco helado, por el hecho de que coincidió en que yo había tenido los accidentes, ya, lo primero que me vino es, no, pues esta señora es, como lo que le llaman las gitanas, ¿no?, que te piden la mano, y un par de eso, antes también a mí me pasó que, tuve esos pasajeros que, los pasajeros gitanas, y que no te termina pagando la carrera, el servicio, ¿no?, del taxi, ya, yo le respondí, si no, señora, si quieres una gitana, por favor, me va a disculpar, claro, pero en todo caso, debía decirme desde un inicio de que no me iba a pagar la carrera, porque, claro, me está haciendo perder el tiempo, lógico, entonces, y la señora se puso, así, le miré el rostro, y sus ojos eran bien penetrantes, y me miró así como con odio, ¿con odio?, con odio, o sea, la señora era gitana, parecía como si yo lo hubiera insultado, porque tampoco no me dijo nada, solo me miró con odio, y empezó a nuevamente mencionar esas palabras, así como el cántico que tuvo al inicio, ¿no?, en el cajo. Un cántico gitano. Ajá, hablar así, hablar, como eso, como mortis, no sé, parecía ni latín, o sea, perdón, perdón, Rubén, entonces, ella no estaba cantando, sino estaba lanzando como una suerte de, ¿cómo le llaman eso?, este, palabras mágicas, o de rituales, algo así, cuando, al inicio sí parecía que estaba cantando, porque tenía una entonación, y algo de ritmo, así, ¿no?, pero en ese momento cuando me miró, yo volví, porque estaba sentada al lado, en el asiento de atrás, me miró así, y empezó a hablar, pero no fuerte, pues no, algo despacio, ya, y en ese momento, ella abre el carro, ya, ok, ¿y?, ¿no?, abre el carro, sí, y se baja, ya, y se empieza a reír, pero una carcajada, pues, así, ¿no?, como si le hubiera contado el mejor chiste, ¿como una carcajada de una bruja?, ajá, ja, 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 se empieza a reír, y yo siento que, de mi carro, de la parte de adelante, del tablero, empieza a salir un olor a ácido, ¿qué?, entonces, me quedé así, ahí en ese momento ya me quedé frío, ahí ya no pude ni reaccionar, me sentí ácido, ya, y la señora se quedó parada ahí, me tiró la puerta, ajá, y empezó a mi carro, este, a tocar así como cuando, se toca una alarma de vehículo, y, como el claxon, ya, ¿tu carro empezó a sonar así, como el claxon?, como claxon, o sea, como si estuviera activada la alarma, ¿no?, ya de tu carro, cuando se activa una alarma, sí, sí, ya, entonces, yo abro el vehículo, salgo afuera, y la señora se esfumó, no estaba, no había, no había, no, y esa calle, que desabandía, es una avenida única, no, no tiene entradas, bueno, en la parte donde me detuve, no, no tiene cuadras, ¿no?, o sea, la próxima cuadra sería, pues dentro de unos 50 metros, o no es más, Rubén, no hay ninguna posibilidad, que la señora se ha ido corriendo, se ha escondido detrás de un árbol, se ha metido en un pasaje, puede haber, puede ser eso, ¿no?, pero lo, yo, no me preocupé mucho en la señora, solo me percaté que no estaba, y vi a, fui a levantar el tapón de mi vehículo, sí, y todo el ácido de la batería, se veía desparramado, ¿qué?, así como si se hubiera sobrecargado, sobrecargado, energía, algo así, entonces, y dije, wow, wow, esta batería, la tengo hace como 15 días, era nueva, ¿era nueva? era nueva la batería, claro, en las baterías viernes, puede que pase, así es, así es, entonces, yo me quedé helado, pensé como unos 3, 4, 5 minutos, no, no sabía qué hacer, te quedaste helado, pero te quedaste con miedo, ¿o no? claro, con miedo, porque era una avenida desolada, y al rato, llega otro compañero, así, el taxista, y le levanto la mano, y ya, me quedé con él, me apoyó, me hizo pasar la otra batería, entonces, ya, pues, fue otro cantar, ¿no? lo que ya sucedió después, claro, 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 entonces, aparte de eso, doctor Choi, sí, lo raro, es que, eso me pasó, como dije, el año pasado, el año pasado, 2014, por abril, exactamente, 15 de abril, el año pasado, 15 de abril, mi 14, en el mes de mayo, y en el mes de junio, dos veces tanto, en el mes de mayo, como en el mes de junio, yo la volví a ver, a esa señora, ¿ah, sí, dónde? en el centro, y en otra, en un centro comercial, en el Mall Aventura, ya, y ella te miró también, ajá, era como que, uno cuando voltea a un lugar, así, por voltear, y la otra persona, también voltea, y nos miramos ojo, o sea, directo, ¿no? ¿Y te miró con la misma cara de odio? No, me miró, se volteó, y se fue, en el centro igual, se volteó, se fue, y ya, pues yo no podía hacer nada, ¿no? porque estaba en práctica, oye, oye, Rubén, pero francamente, te voy a decir algo, qué miedo, qué miedo. No, eso fue, de verdad, me quedó helado, yo lo conté a muchos amigos, algunos, que no me creen, pero otros me dicen, no, sí, son brujas, y hay un montón de cosas que se pueden especular, ¿no? De esas circunstancias. Pero, pero, ella te dijo, que iba a haber un tercer accidente, y de eso no te ibas a librar, así te dijo. Claro, de eso no me iba a saber. ¿Y nos dijo cuándo? No, tampoco, o sea, quería que, quería, como usted dice, darme esa opción, de que me lea el destino, pero yo, me cerré en eso, y eso ocasionó que se enoje, o algo así, ¿no? Ella quería cobrarte, ¿esto me estás tratando de decir? ¿Te insinuó eso? ¿Te lo dijo? Dame tu mano, que yo te voy a leer el destino, me dijo, nada más. ¿Y tú lo que hiciste? Yo le dije, no, si vas a ir a una gitana, por favor, en todo caso, le dígame que, que no, que no le iba a parar. De repente, ella quería canjear el costo del taxi, con una lectura de manos, algo así. Y es lo que hacen, pues, las personas así, los que le llamamos gitanos, aquí en la equipa hay un montón de personas que te hacen eso. Pero lo curioso es la mirada de odio después, el comportamiento posterior, me parece extraño, ¿no? Que la mirada de odio, que se baje, que... Inmediatamente después. Empieza a decir unas palabras raras, la batería se malogre, al bajar se desaparece, o sea, qué raro, ¿no? Qué raro. Es como si fuera, es como si fuera una bruja. Claro. Pero supuestamente las brujas no existen, o no existen. Eso, No es lo enigmático, doctor. Claro. Qué loco, qué loco, qué... Y después que te encuentres con ella varias veces, ¿no? Imagínate que... Como cuatro veces, ¿no? No, o sea, es bien extraño, o sea, que te encuentres varias veces con ella, o sea, imagínate que un día sale de tu casa en la noche para trabajar, abre la puerta y te tapa en la puerta de tu casa, a su madre, me da un ataque. Qué extraño. ¿Tú qué piensas de todo eso, Rubén? A todo esto, ¿qué piensas? No, ahorita lo único que pienso es que, como usted dice, ¿no? Brujería, o una persona, un ser humano, obviamente, ¿no? que practica de repente esos satanismos, es lo que se me viene a la cabeza. Claro, ahora lo que es interesante es que tú sabes que todo lo que es predicciones no son dadas para que ocurran, sino para evitar que ocurran, porque creo que esta señora, vamos a decirle la bruja, ¿no? Esta bruja gitana, lo que sea, te dijo, ¿no? De que te lo iba a decir para evitar que no ocurra, ¿te dijo algo así? Claro, me dijo, tú vas a tener otro accidente en el cual vas a fallecer. Ya, pero, por eso te voy a leer la mano para que cambiemos eso. Para que cambiemos eso. Bueno, al menos, exactamente me dijo eso, te voy a decir cuándo va a ser para que tú cambies esa circunstancia. O sea, y no te pase nada. Claro. Ya, bueno, en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, y eso sí estoy de acuerdo con la bruja, porque, bueno, algo he aprendido en estos siete años en el aire, ¿no? Y una de las cosas que, digamos, ya hay muchas cosas que han pasado y he escuchado y he dicho, etcétera, es de que el tema de las predicciones son para eso, no para decir que algo va a ocurrir de todas maneras, sino para evitar que ocurran, ¿no? O, como es que decir de que el pasado puede cambiar, perdón, hemos dicho, el futuro puede cambiarse, puede alterarse, que no todo está escrito. Dicen que es solamente escrito el momento que nacemos y el momento que fallecemos, pero todo lo demás se puede cambiar. O sea, como que hay una tendencia que ocurra, pero podría cambiarse, ¿no? Por ejemplo, me vas a acordar a un gran amigo, un gran amigo mío, un día le dijeron una anciana, que era una vidente, cusqueña creo que era la vidente, le dijo, este gran amigo, le dijo, mira, tú te has enamorado de una chica, etcétera, pero lamentablemente nunca se van a lograr, ¿no? Así, sí le dijo, ¿no? Pero el tema ahí es de que esas, todas estas cosas que se dicen no es para que vayan a ocurrir de todas maneras, sino que uno más o menos advertido puede cambiar el destino, puede cambiar el destino, ¿no? Puede, o lo que sí hay son tendencias, son tendencias hacia eso, pero que si uno con la información que tiene puede alterar el destino. Entonces, en fin, ¿no? Entonces, volviendo al tema, Rubén, yo creo que, aparte que es muy interesante, yo pienso de que lo primero que te hace es no psicosearte, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, todavía un ejemplo, en todos los programas que ha habido a principio de año, se presentaron las más importantes brujitas del Perú, en los programas de televisión, para hacer las predicciones, y hasta donde yo sé, no sé si mi productor Freddy de repente me hará mentir o de repente lo chequeamos, pero hasta donde yo me acuerdo, ninguna de esas brujitas, cuando dijo los acontecimientos más importantes que iba a haber en el año 2015, ninguna habló de lo de París, por ejemplo, nadie dijo una cosa tan potente y tan fuerte, ¿cómo que no lo vieron? Entonces, te das cuenta, entonces, yo creo que a veces hay este margen de error y a veces, y eso quiere decir también, a veces, muchos de los que leen las cartas, a veces muchas gitanas, dicen, te va a pasar algo muy grave, muy grave, te dicen ya, y para que no te pase, págame, y yo te advierto, entonces, es una jugada, pues, ya, estrategia de marketing, este, brujeril, ¿no? En fin, bueno Rubén, muchas gracias, gracias por por esta historia, que de todas maneras es... Le quería comentar una historia más, pero un poco más rápida y pequeña, más grande. ¿Qué te parece si hacemos el corte, quédate en línea y después continuamos contigo, ¿qué te parece? Ya lo terminamos, 9 y 32 de la noche, ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión y a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choy, es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Estamos aquí, todavía con nuestro oyente, ¿cómo te llamabas, mi querido amigo, que estás en línea? Rubén, 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 disculpa, es tacaño Rubén, me he olvidado tu nombre. Bueno, en fin, me decías que tenías una idea, una idea, una historia cortita, cuéntala por favor Rubén. Ah, de un avistamiento, obvio. Ah caramba, ¿cómo fue eso? Sí, 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 en el año 2009, el 30 de abril, que es el día que se viaja, no, que se va a, para peregrinar por la Virgen de Chapia, aquí de Arequipa. Ah, claro, la Virgen de Chapia. Viaja, o sea, vamos caminando, ¿no?, desde la ciudad hasta el lugar donde está el santuario principal. Ok. Entonces, normalmente se va pues de noche. De noche. Para no, que el sol no te agobie y todo eso. Entonces, fuimos un grupo así de mis amigos, como unos 10 más o menos, y se juntan con más gente y se van en colas. Lo ibas caminando. Dime, ¿qué distancia hay, de la peregrinación, desde Arequipa hasta Chapi, digamos? Normalmente te demoras unas 12 horas caminando. 12 horas caminando, wow, ya, ok. A más incluso, 15 horas, perdón. Porque, más que todo por el terreno, ¿no?, que es bien cerros, entonces. Claro, bueno. Hay una localidad que se llama ya Polovalla, que está a mitad de camino, más o menos. Polovalla. Ajá. Ya, ok. Entonces, ahí es como que hay una estación, que se forma ahí, donde hacen comercio y todo eso. Ya. Entonces, llegamos a ese lugar, aproximadamente a las, ¿qué era? Sería dos de la mañana, más o menos. Ya, dos de la mañana. Entonces, todo mi grupo de amigos nos vamos a curiosear, pues, un poquito más allá, ¿no? Unos 100, 150 metros del lugar donde estaba armado el campamento. Ya. ¿Qué pasó? Entonces, uno de mis amigos grita y dice, mira, hay un ovni encima de nosotros. Ya, ¿un ovni? Yo me quedo del lado y miro al cielo. Sí. Y entonces, no había, no, no se veía nada, porque no hay, no hay alumbrado público, no hay nada. Ok. Igual no se veía nada. Ya. Me dio, levanta la linterna, porque todos viajamos con la linterna. Con la linterna, Que la oscuridad del... Yo tenía la más potente, que era la de un faro de vehículo que me había adaptado, así, ¿no? Ya. Levanto la linterna. Sí. Y era como un rombo plano, o sea, en forma de rombo, pero plano. Ya. Metálico, o sea, como que fuese una textura metálica y gris. Y gris. Con unas rayas. Pero tenía sus propias luces, ¿o no? No. Ah. Estaba estático. Estático, un artefacto apagado, opaco. Ajá. Estático, y no a una altura, pues, de doscientos metros. No. Estaría unos cincuenta metros, menos, unos cuarenta metros, doctor, encima de nosotros. ¿Y de qué tamaño podría ser el objeto, este... A un cálculo, ¿no? Un aprox. Claro, unos ocho metros, casi diez metros. Un diez metros, vendría a ser como una, más grande que una camioneta. Claro, como una cuatro por cuatro, un poquito más, incluso. Un poquito más, ya. Y estaba un rombo. En lo que levantamos. Sí. Y los demás, pues, todos levantamos, y uno, otro amigo, agarra unas piedras y le empieza a lanzar. ¿Piedras? Como que queriendo, este, que le impacte, pues, ¿no? Ya. Como estaba algo cerca, ellos pensaron de que le iba a llegar la piedra a ese objeto. Ajá. O sea, no agarramos y nos asustaba, o sea, que no nos fuimos, ¿no? Escapados, despabodidos, nada. Nada. Nos quedamos ahí. Yo me quedé particularmente mirando, tío, porque era como que te atraía. La mirada. La mirada. Que sigas mirando, y que tú, y yo me quedé con la linterna ahí, ¿no? Y estabas alumbrando, iluminando. Aparte que si era toda una, toda una línea de peregrinación, habría muchos otros peregrinos que estarían, habían mirado, ¿estado mirándolo también? No, no, los demás estaban, como le dije, ubicados en esa estación, porque ahí se detienen para tomar café, calentarse un poco, ¿no? Ya. El grupo de nosotros que somos como uno, éramos diez, solamente. Ya. Uno de mis amigos que es más, un poco más desatinado de arro, y empezó a tirar piedras, y otro deshío, y así. Ya. Y lo curioso, doctor, era que las piedras que se lanzaban a la cosa, como ya subo, llegan a una altura, no llegas a ver cómo llega la piedra, pues no, al objeto, y la piedra no caía. ¿No caía? No caía. Porque si tú le tiras, bueno, ¿podría caer más allá, digamos, uno de ellos con fuerza? Claro, claro, pero, o sea, por lo silencioso que es el lugar, se sentiría. Se sentiría que cayeran. Que caen, ¿no? O que rebotan, que caen unas piedras. O sea, le tiraban las piedras al objeto, al ovni, y las piedras ya no caían. Claro. Todo eso pasó, lo más rápido posible, como que le hubieran tirado como unas seis, siete piedras. Ya. Y estuvimos un rato mal, y desapareció. ¿Cómo que desapareció? ¿Simplemente se esfumó o se alejó? Claro, se alejó hacia arriba, y así igual, apagado. No, no prendió ninguna luz, simplemente, con la linterna yo traté de divisar lo más que podía, y ya, hasta que se esfumó. Ya no se logró ver. Buscamos, buscamos, seguimos jugando con la linterna, fuimos corriendo más allá, como pensando que se volvería a aparecer a cien metros a la izquierda, derecha, no. Estuvimos como una hora en ese, en eso de buscarlo en el cielo, y no, ya no, ya no lo volvimos a ver, ¿no? Ya, ya, qué extraño. Yo estaba pensando qué podría hacer, y estaba pensando que es un dron, un drone, pero yo no he visto un drone que sea el tamaño más grande que una 4x4, es una cosa gigantesca, y además los drones siempre tienen luces, esto es una cosa, y aparte, en un lugar tan alejado, o sea, no hay nada, no hay nada, y, y, sí, pues no, es bien extraño, ¿no? ¿En qué año ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió? El 30 de abril. 2009, doctor, 2009. Y no es porque estaba cuando habían drones, en el 2009. Eso también, hace 5 o 6 años. Muy bien, muy bien, Rubén, oye, muchas gracias, gracias por compartir tu historia, realmente alucinante. Otra llamada, a lo de la noche. Sí. Gracias, mi querido amigo, un fuerte abrazo. Otra llamada, a lo de la noche. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alberto, de acá de Guaraz. Hola, Alberto, ¿de Guaraz? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, Alberto, ¿qué novedad es? Acabo de venir justamente de allá, de tu tierra. Sí, este, yo trabajo acá. Ya, ok. Justo que estaba escuchando sobre lo omitriangular. Ya. Yo tengo experiencia sobre eso. Ok, cuéntanos, ¿qué pasó? El año 98, Este, yo trajo una mina acá cerca. Ya. Y, estaba a unos 4.000 metros. Ya, ¿qué mina son? La mina, ¿qué mina son? Es una mina que está cerca a Guaraz. Ya, ok, bueno, en fin. ¿Qué pasó? Había una luz muy potente, este, suspendida. Ya. Entonces, este, miramos hacia la cordillera blanca. Muy bien. Y había otra luz muy similar. Ya. Esta luz, este, pasa todo el callejón. Ya. Se juntan a dos y se van como, quien se va hacia, hacia el mar. Hacia el mar. Ya. Ahí desaparecen. Eso fue lo que me entiendes. Ya, se van como quien se va para, como quien se va para Guayanca, para Cañón del Pato, digamos. No, para Casma. Como para Tacna, digamos. Casma, Casma. Ah, como para Casma. Ok, ok, ok. Ajá, para Casma, sí. Ya, ya. Y 10 años después, este, en el mismo lugar. Ajá. Salgo de la planta de la mina en la que trabajo. Ya. Y sobre mi cabeza había, este, una figura triangular. Ya. Estaba bien baja. Una figura triangular. Ya. Y, este, avanzaba muy lento, pues, ¿no? Ya. Estaba, este, todo oscuro, era como una silueta. Solamente se veían unas luces, ajá. En cada esquina de esa figura. Ya. Entonces, yo creo que pasa sobre mi cabeza bien, este, bien bajo, como será de 10 metros. 10 metros. ¿Y de qué tamaño era ese, ese omni triangular, este, Alberto? Mire, ahí tenemos una, su estación grande. Que mide cerca de 50 metros. Y era todo ese tamaño. ¡Guau! ¿Un objeto de 50 metros de largo? ¿De media cuadra? Sí. Y, y estaba como flotando. O sea, pasaba bien lento. Lento. Y era negro. Sí, sí. Y con, en los vértices tenía luces, me dices, ¿no? Sí, yo pensé que era una especie de ala delta. Un ala delta, ya. Pero, pero esa hora eran como las 10 de la noche. y, y de 50 metros. Claro. Claro. Entonces agarro la camioneta y me voy a una parte, porque justo pasó por encima de mi cabeza. Ya. Una parte alta para observarlo, ¿no? Ya, ok. Y me di con una sorpresa que no había absolutamente nada, por eso estaba ya desaparecido. Ya había desaparecido. Que además, que si tú hubieras estado, si hubieras estado, por ejemplo, un avión, un único que no, tú subías a la parte alta para verlo, todavía seguiría viéndose, digamos. Claro, claro, exacto. Entonces llamo por radio a mi compañero que estaba en una, parte baja. Ya. Y preguntándose si había visto algo, pero no me dijo, me dijo que solo vio una, un par de luces que pasaron muy rápido. Pero, no, no, no se fijó bien qué cosa es lo que era. Uh-huh. Este, y ahora, en los dos casos que tú me estás contando, eran que estos objetos estaban en las inmediaciones de la mina, ¿no es cierto? Sí, sí, estaban, la cosa es que en el año 98, sí, ese día que aparecieron esos objetos, iba a ser inaugurada la mina, y Fujimori iba a venir a, a inaugurarlo, ¿no? Ya, ok. este, yo estaba con mi jefe en ese tiempo, y me dijeron, ya, ¿debe ser seguro que, que te están esperando al chino, pues me dicen? No, no creo, pues no, no, no eran helicópteros. Claro. Un objeto que estaba encima de ustedes, el otro objeto que venía a la cordillera blanca, se juntan y se van, y se van juntos. se van como, se van a, pero eran, eran luminosos estos objetos, no eran circulares, unos, este, faros, pero muy grandes. Ya. Que se juntan los dos y los dos se van, ¿no? Muy bien, pero uno estaba suspendido un rato ahí como un lucero. Ya. Yo pensé que era un lucero cuando veí venir el otro objeto. Así es, así es. Ahora, sí, Alberto, lo que, lo que tú apuntas es muy interesante, fíjate, no tenemos muchos testimonios, de mucha gente que dice, yo lo vi y yo pensé que era un lucero, yo lo vi y pensé que era una estrella. De repente la estrella empieza a moverse, empieza a bajar, y es otra cosa, es un ovni. Ahora, entonces, eso, eso podría, eso podría entonces demostrar que muchas veces cuando uno está en la sierra, o en un cuadrito que está en el cielo despejado, y ve muchas de las estrellas que están ahí, muchos de los que vemos arriba, que creemos que son estrellas, podrían no serlo. O sea, están perfectamente camufladas, ¿no? En fin, Alberto. Sí, Alberto, lo que, sí, dime, te escucho, estos objetos estaban también en una altura baja, o sea, no estaban, porque se nota clarito acá, sobre todo a 4.000 metros. Claro. Puedes identificar que es un avión que está pasando, o un satélite que puedes verlo, o es más pequeño, ¿no? Y esto no se parecía a eso. No, estaban a una altura muy baja, también estaban a cerca de 20 metros de altura, no estamos nosotros. Alberto, esto es muy importante, dime, ¿qué mina era? ¿Te puedes saber? Pierina se llamaba. Ya sabía, ya sabía. justamente esta noche, este, tenemos varios testimonios también de la mina, de la mina Pierina, que esa mina, inmediaciones, esa mina, muchas veces ha ocurrido mucho estos fenómenos, ¿no? Ahora, no es prerrogativa solamente esa mina, o sea, hay un tema de energía, en el caso de la presencia de extraterrestre, o ovni en todo caso, no vamos a decir extraterrestre, ovni, o sea, un objeto fenómeno de aeronómero, asociado a minas, asociado a oleoductos, asociado a termoeléctricas, a hidroeléctricas, a centrales nucleares, etcétera, O sea, tema energía, ¿no? Ok, Alberto, bueno, muchas gracias, gracias por, por, por mandarnos tu historia tan interesante. 9 y 47 de la noche de todo el Perú, y la próxima secuencia ya estaremos entrando en materia, para hablar acerca de lo que esta noche nos cita, la presencia extraterrestre en el callejón de Huayla, con eso regresamos, ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa, bueno, en este momento quiero saludar, a todos los alumnos, ex alumnos, de el primer colegio de la república, Nuestra Señora Guadalupe, el 14 de noviembre, es el almuerzo, pues, de toda la familia guadalupana, ¿no? Yo soy ex alumno de Nuestra Señora Guadalupe, así que un abrazo, pues, para todos mis compañeros, de la promoción, Quinto L 78, el, 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 fuimos el único salón, de los 21, me imagínense, eran 21 salones de quinto, en cada salón había 60 alumnos, y, este, nuestro salón, fue el Quinto L, promoción 78, curiosamente José Abelardo Quiñones, ¿no? Nuestra promoción, ¿no? Una, 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 una cosa de, el héroe de la aviación, y luego, iba a trabajar en la, en fin, ¿no? Este, fue el único salón, pues, que se fue, de viaje promoción, el salón más organizado, bueno, yo era el presidente de la promoción, también, ¿verdad? Y nos fuimos a Guaraz, ahora que justamente nos comentaba Freddy, hola Freddy, ¿qué tal? Buenas noches, acá está mi, con mi productor, Freddy, tú me comentaste que te fuiste de viaje, de, de promoción. Hola Tony, ¿qué tal? Buenas noches, si te fuiste de viaje de promoción de tu colegio a Guaraz, ¿no? A Guaraz nos fuimos, bueno, como todos chibolos, queríamos ir a Cusco, pero no alcanzó. No alcanzó la plata. No alcanzó y nos fuimos a Guaraz, no, pero igual no nos arrepentimos, ¿ah? Guaraz, olvídate. No conocíamos, por eso es que de repente queríamos ir a Cusco, pero luego de conocer, nos encantó. Claro, lo que pasa es que Cusco está más lejos, es más turístico, y Guaraz está más cerca, a ocho horas de Lima, ¿no? Me acuerdo que fuimos a unos baños termales. Monterrey. Monterrey, exactamente. Claro. Y luego también subimos a algunos nevados, no recuerdo el nombre ahorita, pero sí. Pastor Uri. Pastor Uri, exactamente. Claro, claro. Y nada, y bueno, y lo pasamos muy bien. Claro, bueno, yo te cuento que nosotros también fuimos de viaje de promoción, este, a Guaraz. Imagínate unos sesenta chicos, diecisiete años, y eran por primera vez allá, fuera de nuestros padres, ¿no? Uno lo querido. Así que un saludo, pues, a toda la promoción de mi salón, quinto de las sete ocho. Están reunidos hasta ahora. Este, no he podido ir, caramba, a profesores de trabajo, un fuerte abrazo para todos, y a toda la comunidad guadalupana, ¿no? A los profesores, que buenos profesores que había en esa época. Yo creo que a la Colón también, ¿no? Pero en mi época fueron muy buenos profesores, las del Colegio Nacional, ¿sá? El profesor Izar Saburo, ¿no? En fin, profesor Baciano, Cachirulo. El profesor Cachirulo. En fin, a toda la comunidad guadalupana, un fuerte abrazo. ¿Aló? ¿Qué tal? Ah, no, sí, nueve y cuarenta de la noche, este, vamos a escuchar una llamada. ¿Aló? Buenas noches. ¿Hola? A ver, sí, ya, perfecto. Dos, doce, cinco, tres, cinco, tres, dos, doce, cinco, tres, la central de Radio Capital y la línea gratis de Provincia cero ochocientos veinticuatro ocho cero dos, cero ochocientos veinticuatro ocho cero dos, ya saben, pueden comunicarse con ellos, con nosotros, perdón. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te voy a gusto? Con Francisco, amigo. ¿De dónde nos llamas, Francisco? De cercado de Lima. Cuéntanos, Francisco. Qué bueno, qué bueno saber que también es un hermano guadalupano. Ah, ¿tú eres guadalupano? Claro, por eso he marcado desde el inicio y para saludar a toda mi propuesta del quinto año del año noventa y tres. Muy bien. Oye, ¿y fuiste a la reunión? Y si no, no se dio a los terrestres en el colegio, tú lo sabes. Sí, bueno, además hay un tema muy interesante, Francisco, ¿ah? Tú sabes que yo estoy escribiendo un libro sobre el tema OVNI en el Perú, etcétera, ¿no? Y una de las cosas, una de las cosas que he descubierto, que me dijo Frank, me he sorprendido, y eso lo van a ver cuando vean el libro, es de que, aunque no me crean lo que voy a decir en estos momentos, el colegio Nuestra Señora de Guadalupe tiene un papel importantísimo en la historia del fenómeno OVNI en el Perú. Importantísimo. No, no, no voy a adelantar más, además que yo lo descubrí después, justamente en una reunión del colegio de Guadalupe me comentaron esto y lo investigué y es impresionante las casualidades que hay, ¿no? Pero en fin, lo dejo ahí y, ¿qué tal? ¿Qué no habías? Bien, tengo lista ya a punto de reunirnos con la gente en la en la asociación. Ah, ¿tú te vas a ir a la asociación? Yo también no trabajo y desgraciadamente salí tarde, pero ya hay un grupito que está que se junta ahí en el en la asociación. Sería bueno que a ver si, si, si tienes tiempo, date un saltito por ahí. A ver, a ver, sí, voy a llamar a, sé que mi profesión está reunida en la asociación en estos momentos, de repente después del programa voy para allá, para cantar. Vamos a llegar hasta las 12 para hacer una pequeña tortita, así como todos los años. Ah, qué bonito, qué bonito. El espíritu guaglupano siempre se conserva, ¿no? Es impresionante. Como guaglupanos y me da gusto de escuchar eso, eso en la radio, que yo siempre te sigo además. Ah, muchas gracias, Francisco. Yo siempre, yo siempre vigilo los cielos, pero pucha, creo que hay que creer un poco más, no veo nada. Bueno, no pierdas, no pierdas la esperanza. Sí, creo que me voy, me voy para Chilca la próxima vez. Claro, bueno, ahora en el verano vamos a hacer una, una vigilia en Chilca, este, este 2016 va a ser espectacular, ¿ah? Vamos a hacer vigilias. Voy a estar pendiente. Claro que sí, Francisco. Listo. Un abrazo, hermano guaglupano, gracias. Gracias, gracias, Francisco. Otra llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va Augusto? Te habla Augusto de Andahuayla. Hola Augusto, un saludo para toda la gente andahuaylina, ¿no? Pradera de los celajes. ¿Cómo estás Augusto? Bien, qué suerte que hayan entrado a mi llamada. Ok, cuéntanos. El tema es el siguiente, he tenido tres experiencias en mi vida. Sí. Con, avistamiento de office. Ya. ¿En Andahuaylas? Sí, yo estoy en Andahuaylas en estos momentos. Ok, muy bien, muy bien, cuéntanos. Bueno, te cuento rapidito, yo tenía ocho años y mi abuelito vivía en un distrito llamado Talavera de la Reina, que está más o menos a cinco kilómetros de Andahuaylas. Ya. Un lugar bonito, muy bonito, lleno de bosques. Claro, los bosques de Talavera. Sí, claro. Y no había luz hasta las ocho de la noche, había, y de ahí no había, había penumbra. Ok. entonces todos se mugraban con linterna y en las casas había velas, lamparines, ¿no? Ya. Entonces nos quedamos por mí con mi hermano y un primo un fin de semana donde mis abuelitos, y mi abuelito vino como a las diez de la noche, yo tendría ocho años. Ya. Y me dice, le van a ser chicos, van a ver una estrella que está cruzando el cielo. Ya. Era una noche tan estrellada que salimos al balcón de la casa y vimos el cielo y vimos una estrella de muchos colores. Ya. Que cruzaba el cielo y llegó un momento en que se paraba. Ya. Y luego avanzaba otro tanto y volvía a pararse y volvía a cambiar de colores. Caramba. Y este proceso ha durado más o menos unos diez minutos en cruzar el firmamento. Ya. Y se perdió entre los cerros de la sierra, pues, ¿no? Ya, ok. Entonces en algún momento con mi primo que venía a Lima dijo, no creo que sea un satélite, es un satélite. Ajá. Pero no creo que el satélite tenga paradas y se pare, pues, ahí unos dos o tres minutos y siga avanzando. Así es, no es, eso no es un satélite. Y además no es un avión, porque un avión es un movimiento continuo y hace ruido. Así es. Ya. Tampoco. Entonces nos quedamos con esa duda. Claro, claro. Y cuando ya tenía yo trece años, mis abuelitos cumplían cincuenta años bodas de oro. Ajá. Entonces en todos los invitados hemos visto. Sí. Un artefacto turquesa brillante. Guau. Que cruzaba el firmamento de un aproximado de cincuenta centímetros, pues, para decirte así, ¿no? Ya. Hemos visto todos los asistentes y hemos salido corriendo nosotros los chicos para perseguir el artefacto que cruzaba el cielo. Ya. Y se perdió entre las copas de los árboles. Guau. Y no lo vimos más. Dime una cosa, Augusto. Cuando tú hiciste un artefacto turquesa, ¿qué forma tenía este artefacto? ¿De qué tamaño? Era una forma ovalada, era como una forma ovalada. Ovalada. Ya. Turquesa. Era como una forma ovoide, como un huevo, digamos. Ovoide, pues, ovoide, ¿no? Pero era turquesa. Ya. Esa fue la segunda oportunidad que vimos. Algo que nosotros todos vimos, es un platillo volador, es un platillo volador. Claro. Y no solamente lo habíamos visto nosotros en la tienda, sino habían visto mucha gente que estaba viendo un campeonato deportivo, que había pasado el cielo y lo vieron. ¿Qué hora serían cuando lo viste eso, este... Más o menos serían las diez de la noche. Ah, de noche también. Sí. Hay mucha gente que lo ha visto, ¿no? Ok, ok. Y la tercera es cuando yo trabajo en salud, en el hospital de Andahuayla. Ya. ¿Tú eres médico, Augusto? Sí, soy profesional de la salud, soy cirujano dentista. Muy bien, muy bien. Pero me tocó viajar a hacer un trabajo en el campo, y una noche que cruzábamos la puna con el chofer, vimos un artefacto rojo en el cielo. Entonces le dije, para, para. Ya. Apaga las luces, estamos en puna a puna. Ya. Entonces el artefacto empezó a dar una circunferencia sobre nosotros, más o menos de unos cinco minutos. Ya. Dije, apaga la luz, no, 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 no íbamos nada, ¿no? Ya. Y se quedó brillando nuevamente en el cielo, una luz roja, roja. Una luz roja. Y luego seguimos, este, observando, y nuevamente dio otra vuelta. Uh-huh. Y en un, a un ruta más o menos al oeste, y, y desapareció. Wow. Y eso. El señor que venía con nosotros en la camioneta, que era una persona del campo, dijo, doctor, aquí, en esta puna, aparecen siempre esas luces rojas, permanentemente. Por eso nadie cruza a estas horas la puna. La quebra sería, pues, serían las diez de la noche y era, pues, cielo estrellado. Ya. Y era, eh, con un viento frío en toda la puna que cruzamos, ¿no? Augusto, ¿qué, qué, qué puna era? ¿Qué zona era en la que tú viste este? Es una zona de Huancaray. 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 Ya, perfecto, Huancaray. Y entonces, como he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares, aquí hay lugares paradisíacos, con toda seguridad. Sí, sí, sí. Que mucha gente del campo conoce este tema. Ok. Mira, Augusto, a ti una vez es raro que en tres oportunidades ha tenido, ha tenido, ha podido ver este OVNIS, este Augusto. Hay gente que, investigadores, que se la pasan toda su vida y no ven nada, ¿no? Pero en tu caso, qué interesante, que en tres oportunidades. Ahora, ¿tú qué piensas, Augusto? Tú que has tenido, tres veces en tu vida de ver OVNIS, ¿tú piensas que esto puede ser tecnología terrestre? Imposible. Imposible. Yo leo bastante sobre el tema, escucho bastante también este programa y con suerte he entrado a mis llamadas. Ok. Y te digo que creo mucho en el tema de la vida extraterrestre, en la tecnología, aunque viene del cosmos, y todas esas cosas, porque esa tecnología terrestre es imposible. Bueno, y además tú lo has visto, ¿no? O sea, ya, digamos, una cosa es que a ti te la cuenta, otra cosa es que tú personalmente has tenido la experiencia. Y hay mucha gente, mira, hay mucha gente que no cree, ¿no? O que te habrá parecido, dicen. No, pero vea, los que hemos visto y hemos tenido esa vivencia, te digo, es una situación increíble, una situación bastante increíble. Mira, Augusto, yo tengo, tú sabes que estamos haciendo esta gira de mi conferencia de dimensiones, vamos a estar pronto, ya hemos estado en Arequipa y Huaraz, acabamos de decir, Huaraz, vamos a estar en Chiclayo, Piura, en Pucalpa y Huancayo. Es mi intención, Augusto, estar el próximo, el 2016, en Andahuaylas. Es una tierra de la cual yo... ¿Para cuándo más o menos? Sería maravilloso que programes, así no es este año, el próximo año, podemos tener una reunión y una conferencia, porque te aseguro que hay mucha gente aquí en Andahuaylas que tiene esas experiencias. Sí. Pues no las comenta porque, bueno, mucha gente no le cree o no tienen la tribuna para poder comentar. Así es, así es. Sí, bueno, en realidad, bueno, es que pasen las lluvias, ¿no? Ahora que viene el fenómeno del niño, la cosa está un poco movida a nivel nacional. Que pasen las lluvias, seguramente a partir de abril estaremos por allá. Y, bueno, un gusto de conocer a la gente andahuaylina. Tú sabes que yo fui a Andahuaylas y me quedé en Abancay. Me quedé en Abancay y no pude, no pude ir a Andahuaylas. Y es un pueblo que yo quiero mucho. Conocí una gran familia, Hernández, ¿no? Hermina Hernández, que vivía en la Plaza de Armas de Andahuaylas y a la cual le tengo mucha estima. Un fuerte abrazo, Augusto. Y para todos los oyentes que nos siguen en Andahuaylas, Paraderos, los helados, a través del 102.7 FM. Decirles que el próximo año, de toda manera, estamos por allá. Diecis y tres de la noche, ¿qué hacemos, Freddy? Las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy. Es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Vamos entrando en materia. Presidencia extraterrestre en el Callejón de Guaylas. Últimas noticias. Bueno, queridos amigos, acabo de regresar de Huaraz. Hemos estado dando tres conferencias, no una, sino tres conferencias, el miércoles once, el jueves doce y viernes trece de noviembre, por invitación de la Universidad San Pedro de Huaraz. Y déjenme decirle, queridos amigos, que ha sido una estadía muy agradable con todo el personal administrativo, ¿no es cierto?, de la Universidad San Pedro, quienes desmiraron las atenciones y en hacer con mucha prestancia la organización de estas tres conferencias. Quiero agradecer profundamente, antes de seguir, al ingeniero Ítalo Cubas Longa, ingeniero Ítalo, que él es director de la Universidad San Pedro de Huaraz, y por todas las atenciones, así como a todo su personal, ¿no?, al ingeniero Luisa Avedra, a Anthony, a la señorita Carmen, a la señorita Magali, a la señorita Betty. Bueno, también, cómo no, agradecer a los medios de comunicación, quienes estuvieron atentos a nuestra presencia. Fuimos invitados por programas políticos muy importantes, de Lalo Villa, Carlos Miranda, la señora Woody Galvez, ¿no es cierto?, y también saludar, cómo no, a los hijos del recordado contactado, de Donato Cervantes, su hijo Willy y Johnny Cervantes, ¿no?, disculpándome por no haber podido estar en el momento en que falleció su señor padre, pero bueno, hay toda una labor que hacer para difundir la obra del contactado Donato Cervantes, ¿no?, a mi gran amigo Raúl Flores, y a todos los asistentes, a todos los viajeros dimensionales que escuchaban Radio Capital, allá a través del 96.10 FM, ¿no?, un fuerte abrazo para todos ellos, muchos, muchas gracias por haber asistido a mis tres conferencias, y estaré eternamente agradecido, y cómo no, haber recogido tantas y tan importantes historias, y justamente estamos en estos momentos en línea con el destacado periodista Carlos Miranda, que tiene allá en Radio K, tiene un programa que se llama El Poder, él nos va a decir ahora, Carlos, ¿qué tal?, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Antony, tanto gusto de estar comunicado nuevamente con usted. Bueno. El programa que yo conduzco es el programa El Poder en Borracha. El Poder en Borracha, ahí se llama su programa, muy sugerente y muy escuchado además. Bueno, pero, Carlos, en esta oportunidad que conversamos, de cierto, al aire inclusive, tú contaste varias experiencias francamente alucinantes, tanto en Guaraz como fuera, que tú cuando trabajaste en otros lugares. Entre esas historias hay una que francamente me impresionó, y me gustaría que de una manera puedas compartir con nuestros oyentes, con nuestros televidentes, acerca de un hecho que cuando tú trabajabas en Moquegua, exactamente en la localidad de Omate, tú lo viste personalmente. Cuéntanos cómo fue esto, Carlos. Bien, estuve yo en el departamento de Moquegua en el año 2013, por razones de trabajo. Ok. Yo trabajaba dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, y estaba desempeñando el cargo de administrador zonal de esa zona. Ok. Y como tal, me tocó visitar nuestra retransmisora de Omate, que está ubicado en la provincia general Santier Cerro de Moquegua. Es allí donde conocí al guardián o al operador de nuestros equipos, de transmisores de TV Perú y Radio Nacional, al señor Mario Chimbe. Ya. Y en las tres oportunidades que yo tuve la ocasión de visitar, me narró con lujo de detalles un encuentro que él estuvo bastante extraño, con cuatro personas, dos de mediana estatura y dos personas bastante altas, al cual él les decía que eran rusas, o sea, las distinguía como damas o mujeres y de nacionalidad rusa, por el color que ellos tenían, ¿no? Un color bastante blanco, casi como un papel, o una pizarra acrílica. Ya. Eran altas, bien altas, porque él decía que le llegaba a la altura de la cintura, ¿no? Ya. Y este Mario Chimbe se comparaba con el tamaño de una de las piernas de estas rusas, ¿no? Ya. Estas rusas eran blancas y de colores, de ojos con colores medios celestes. Ahora, Carlos, disculpa que me interrumpa. Digamos, si tú conoces a este señor Mario Chimbe, ¿cuánto mediría él más o menos? Yo mediría aproximadamente un metro sesenta o un metro sesenta y cinco, ¿no? Ya. Y si él le llegaba a la cintura, ¿quiere decir que estos personajes, estas personas que lo visitaron, pasaban, ¿qué, los dos metros? Por supuesto, dos metros, treinta, algo así. Claro. Ahora, impresionante. Carlos, son cuatro personas que eran dos hombres, dos mujeres, ¿cómo llegaron? Cuéntanos el detalle. Dice, él narraba, Mario Chimbe me narraba, que llegaron en un carro, en un automóvil bastante extraño. Ya. La retransmisora de IRTP. Sí. Se encuentra ubicada en un cerro distante, más o menos a tres horas de Omate. Ya. Y la zona es bastante abrupta, ¿no? Porque está relativamente cerca al volcán Uvinas, ¿no? Al volcán. Uvinas debe estar pues a unos veinte, treinta kilómetros. De volcán Uvinas. Y por ahí hay bastantes cenizas y cosas por el estilo. Entonces, hay que tener carros un tanto especiales como para poder llegar a la zona o llegas a pie. Y entonces, él decía que nunca había visto un automóvil y bajaron dos personas, que parecían peruanos. Ya. Y se identificaron, estaban internados y se identificaron como altos funcionarios del gobierno del Perú. Estamos hablando del año 2001, transitaba más o menos el gobierno de... Por Valentín Paneado. Valentín Paneado, gobierno de transición. Ok. Eran dos personas, me dice, vestidas con terno. Algo así, de negro, me indicaba, ¿no? Eran una vestida, parecían... Él me decía que eran funcionarios, ¿no? Porque tú comprenderás que él es una persona campesina que vive en los cerros. Claro, claro. Su labor es agricultor y tiene su trabajo, pues, de custodio, de guardián de la retransmitora, ¿no? Y las mujeres que venían altas, ¿dónde estaban? Ellas todavía no salían, porque las dos personas que bajaron primero, le pidieron, en nombre del gobierno, que decían que eran altos funcionarios, cabe un cubo cuadrado en el terreno muy cercano a la planta retransmitora. Hizo un hueco aproximadamente de un metro de largo por uno de ancho y uno de profundidad. Ya. Una vez que él terminó de escarbar las dimensiones que estaban solicitando, salieron, pues, dos personas. Las dos personas eran altas, las altas. A la gente le decía que eran rusas. Ya. Y sacaron una caja con un color metálico bastante extraño y, bueno, él decía, era algo así que contenía como una computadora. Ya. Y entonces, que la encendieron, la taparon y pidieron que lo enterraran en ese hueco, ¿no? Y que iban a volver en un mes y que él tenía la tarea de vigilar ese equipo, que nadie se acercara por más de lo que se le pidiera, ¿no? Ok. Porque tenía que defender el equipo con su vida, le dijeron, ¿no? Ok. Carlos, yo te voy a pedir, por favor, porque tenemos que hacer la pausa y regresamos inmediatamente contigo. Estamos, francamente, enganchados con esta tan extraña historia que te fue contada y que el final, francamente, es sorprendente, ¿no? Carlos, quédate con nosotros y regresamos después de la pausa, ¿te parece? Sí, está muy bien. 10 y 19 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu Opinión Importa. Estamos en línea con Carlos Miranda, un destacado periodista que trabaja en el callejón de Huayla, exactamente, en la ciudad de Huaraz, y que nos está compartiendo una historia, francamente, muy interesante. Carlos, ¿estás en línea? Sí, 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 me encuentro en línea escuchando. Muy bien, Carlos. Bueno, entonces, que nos quedamos en que estos cuatro personajes se encontraron con este señor que era guardián ahí en TV Perú, Mario Chimbe, y le dijeron que enterrarse de un artefacto muy extraño, una especie de un cubo que cavó él en la zona, y que querían que le pidieron de que no, que lo vigilara, que nadie lo sacara, y que iba a ingresar un mes después, ¿no es cierto? Así es, nos quedamos ahí. Ya, ¿y qué pasó? Y efectivamente transcurrió el mes, y el mismo vehículo retornó a la zona, bajaron los supuestos dos altos funcionarios del gobierno, y también las dos supuestas rusas, ¿no? El que él las identificaba con un color blanco, color papel, y ojos medio azulados, y eran bastante altas. ¿Los varones también tenían estas características físicas, este... No, no, eran como personas normales, él los identificaba como peruanos, ¿no? Como limeños. Y entonces, ordenan que desentierre el artefacto, lo desenterró, abrieron la caja, y bueno, el señor Mario Chimbe identifica como una computadora lo que tenían ahí, y comenzaron a manipularlo, y a los pocos minutos comenzaron a decir, efectivamente, va a ocurrir, va a ser aquí, y por aquí, y por allá. ¿Y de qué estaban hablando? Estaban hablando que iba a ocurrir un terremoto, que estaban dando la fecha, y la hora, y toda la zona que iba a ser afectada. Estaban hablando de Moquegua, estaban hablando de Tangna, y estaban hablando de Arequipa. ¡Ah, caramba! Y le dijeron, tal fecha, a tal hora, va a ocurrir un terremoto fuerte. Y le preguntaron, estas supuestas rusas, le dijeron, ¿tú dónde vives? Y él vivía en un cerro colindante, en la zona donde era su centro de operaciones, como te digo, él trabajaba como guardiador en una planta retransmissora, como un guardián. Y entonces, estas supuestas rusas, le dijeron, ese cerro se va a derrumbar, a esa hora y ese día, tú tienes que trasladarte a este otro cerro, lleva a tus animales, a tu familia, y ahí vas a estar a salvo. Y efectivamente, el 23 de junio del 2001, fecha en la cual indicaron que iba a ser el terremoto, él se fue con toda su familia y sus animales, él criaba ovejas y otros animales, se fue a la zona donde a él le dijeron. Y en la hora en la cual le invitaron, empezó a moverse toda la zona, ¿no? O sea, en verdad ocurrió un temblor. Un temblor, ya. Ocurrió un temblor. Ya. Y entonces, él siempre agradece a estas personas, y me lo contaba, pues, con lujo de detalle. Ahí están los restos del hueco, bueno, ya han pasado casi 15 años, estaba ahí el hueco, yo tengo algunas fotografías, claro que ya le ha ingresado tierra, pollo, se ha erosionado un tanto, y está ahí, ¿no? Todo, todo, toda la huella, el testimonio que él me brindó, ¿no? Ahora, Carlos, ¿qué terremoto fue ese? El 23 de junio del año 2001. Ah, el terremoto que asoló el sur del Perú, en el que uno recuerda, por ejemplo, la imagen de que en Arequipa, en la Plaza de Armas, una de las torres de la Catedral de Arequipa se vino abajo. ¿Ese terremoto, Terrieres? Es el mismo terremoto. Es el mismo terremoto del 23 de junio del 2001 que asistó, pues, todo el sur, ¿no? Ahora, vamos a ver, vamos a un poco, digamos, a entrar al detalle, ¿no? Bueno, digamos, cuatro personas muy extrañas, que además se hacen pasar como representantes del gobierno, dos personas que aparentemente son limeños, con ternos, y otras dos personas, mujeres, muy altas, tú viste, que pasaron los dos metros, ¿no es cierto? Y que vienen y dejan un artefacto, y luego, un mes después regresan, y el artefacto les señala el día y la hora exacta de un sismo, de un terremoto que en verdad ocurrió y que le salvó la vida a este campesino Mario Chimbe. Este, ¿cómo, digamos, en tu relato, es muy interesante, pero, digamos, es como que uno lo puede asociar al tema extraterrestre, Carlos, ¿tú qué piensas? Por supuesto, yo creo que todavía en el Perú no tenemos la tecnología suficientemente avanzada, al menos el año 2001, como para poder pronosticar un sismo y la dimensión del mismo, ¿no? No, en el 2015 no tenemos esta tecnología, este, Carlos, ¿no es cierto? Así es, no conozco yo aún algo similar. Claro. Y entonces esto se supone que es de algún conocimiento superior, alguna tecnología superior, que al menos no pertenece a la zona, ¿no? A América del Sur. Claro. Y más aún, en el Perú no tenemos funcionarios de la talla, pues, de dos metros a dos metros treinta, ¿no? Mucho menos de color harina. Claro, es extraño. Ahora, eso me hace acordar, y yo que ese día lo conversamos, el caso de Vlado Kapetanovich Mitkonobi, un caso que ocurrió en el Callejón de Guaylas, exactamente, en Guayanca, en la centra, en la heredad de Cañón del Pato, en el que él conoció a unos tipos muy altos, muy blancos, que él le decía, de repente eran alemanes o rusos, que bajaron de un objeto de valor no identificado y le dijeron que iba a haber un sismo y que iba a sepultar la ciudad de Yungay. Y eso ocurrió, que fue el terremoto, el fausto terremoto, el treinta y uno de mayo del mil novecientos setenta, que una de las consecuencias fue que se cayó a una parte del Huascarán, la montaña más alta del Perú, y un aluvión, pues, mató a miles de personas en Yungay. Y eso, según Vlado Kapetanovich, en su libro ciento setenta horas con extraterrestres, lo contó. O sea, yo lo que quiero decirte, Carlos, es que la historia que tú nos has comentado, y la historia de Vlado Kapetanovich, hay mucha similitud, el tipo de seres que habían, y también esta costumbre de anunciar terremotos que luego ocurrieron, este, Carlos. Sí, es un hecho bastante similar, que cuando tú me lo narraste, aquí en Guaraz, yo te dije, conozco esta otra historia de Mario Chinde allá en Omate, en Moquebo, y es prácticamente las mismas características, ¿no? Claro. Ahora, bueno, interesantísimo, y vamos a tratar de ahondar en esa investigación, Carlos. Ahora, tú nos comentaste que tú habías conocido y sabías de la historia, pues, que para mí una historia extraordinaria, el caso perfecto de Donato Cervantes, ¿no? El que además, a mí me sorprendió mucho, bueno, que cuando llegué allá a las nuevas generaciones, ni idea tenían, pues, de quién era Donato, y en general, como pasa en mucha parte del Perú, además, ¿no? O sea, casos extraordinarios que ocurren, como el caso de Vlado Capetanovic, el caso de Donato Cervantes, y que la misma opinión pública, pues, ni está enterada, ¿no? Tú, ¿qué opinión tienes con respecto al caso de Donato Cervantes, este, Carlos? Yo conocí a Donato Cervantes en la década de los ochenta, a los primeros años de los ochenta. Él era trabajador de lo que ahora es el gobierno regional, en ese entonces era la Corporación de Desarrollo, ¿no? Ok, ok. Entre 1982, 83, 84. Es una historia muy sonada en ese entonces, en la ciudad de Guaraz. Tú mismo lo has narrado, y creo que tienes mucha más investigación sobre la vida de Donato y lo que le pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que yo te puedo comentar es que sí he conocido el tema de Donato, pero lo que yo te voy a comentar, algo relativo a Donato, lo que ocurrió el año pasado. Donato Cervantes... ¿El año pasado? Dos años. Claro, porque Donato falleció en el dos mil trece. Ajá. Donato falleció en dos mil trece. Y yo retorné de Moquegua a Guaraz en dos mil catorce. Ya. Y alquilé una radio emisora que precisamente venía a ser la fundación de Donato Cervantes. Sus hijos han heredado esa radio emisora. Ajá. Y entonces estuve en la administración. Ya. Y esta se ubicó en el pasaje celeste, en el barrio de Chancayán, precisamente en el domicilio de Donato. Ajá. Y ocurrió una cosa curiosa porque cuando reinauguramos la radio, en los noventa y seis punto uno de la frecuencia modulada de aquí de Guaraz, era radiofuego. Radiofuego. A los dos o tres días hubo un cortecircuito. Ya. Algunos cables se quemaron. Ah. No nos explicamos por qué ocurrió ese cortecircuito. En la casa de la que había sido Donato Cervantes, digamos, donde funcionaba radiofuego. Ah, ok. Estaba instalada ahí radiofuego. Ajá. Recién iniciábamos las operaciones. Ya. Y entonces ocurrió una cosa curiosa. Ajá. Tú sabes que cuando ocurre un cortecircuito en los cables de una radioemisora, pues es otra inversión para poder nuevamente ponerla operativa, ¿no? Claro. Y semanas antes habíamos hecho una inversión un tanto fuerte. Y entonces estábamos, como se dice, en el arreglo popular un tanto omisios, fue por la inauguración de la radio. Ya. Y desconectamos algunos cables que considerábamos por el momento innecesarios. Entre ellos el cable de la luz de balizaje. Ya. La luz de balizaje son los focos que se ponen en las torres por normas legales del Ministerio de Transporte. Ajá. Nosotros teníamos allí tres focos. Un rojo, un azul y un amarillo. Ya. Y cosa curiosa, estos cables fueron los primeros en quemarse y por lo tanto tuvimos que desconectarlos. Ok. Pero, ¿sabes qué? Sí. Los tres focos no se apagaron. ¿No se apagaron? Y no se apagaron un día. No se apagaron dos días o una semana. Durante seis meses estuvieron encendidas las 24 horas del día. Y no tenía conectado a ninguna fuente de energía eléctrica, a corriente alterna o corriente con vino. Es decir, a un enchufe o a una batería. A ver, vamos a ver. Y eso no lo extraño. Sí, ahora, vamos a ver, entender, ¿no? Bueno, la historia de Donato Cervantes, extraordinaria, contactado, tú lo conociste, etcétera. Y él ya había fallecido y tú entraste a trabajar en Radio Fuego, que fue la radio fundada por Donato Cervantes. Y ahí aparecieron de que habían tres focos, que son de las antenas que se ponen, ¿no es cierto? Y no había corriente, no había luz, no había ningún tipo de fuente de energía y los focos permanecieron prendidos durante seis meses. Así es. Y qué explicación le daban a esa cuestión tan extraña, ¿no? Bueno, a mí me preocupaba mucho porque los focos deberían apagarse al menos durante el día. Claro. Y yo tenía la preocupación económica y presupuestal de seguir viendo los focos durante el día encendidos y decía, oye, esto me está consumiendo energía eléctrica, por algún lado debe estar saliendo la energía. Así es que llamé a un torredo, a Tomás López Roque, que vive en un caserío muy cercano aquí en Guaraz. Ya. Y él subió a la torre y verificó y vio de que estos tres focos no tenían ninguna instalación, ninguna conexión. ¡Qué cosa! Y tenían encendidos. Y entonces yo hablé con la viuda de Donato Cervantes y le dije, mire usted, los focos están encendidos y no está enchufado a nada. Ya. Cuando la señora se rió, la viuda de Donato se rió y dijo, esto es mano de Donato Cervantes. No te creo. Claro. No había explicación, pues. Que tres focos estén prendidos antes de seis meses sin ninguna fuente de electricidad. Y bueno, pues fue una más, pues, de las estrellas interesantísimas, anécdotas del gran contactado Donato Cervantes. Entonces, Carlos, bueno, muchísimas gracias, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y bueno, vamos a estar en contacto, cómo no. Ya sabes, en el caso de que ocurriese cualquier otra experiencia de ese tipo, por favor, te ruego, estemos en contacto. Un gran abrazo, mi querido Carlos. Un abrazo, mi estimado Anthony, y esperamos que muy pronto vuelvas a la ciudad de Guaraz, porque tu presencia ha despertado mucho interés y hay mucha gente que quiere conversar contigo. Bueno, escuché hace poco una intervención de un minero que trabajaba en la misma Pierina. Y recordaba, tú que yo te comentaba, que en los años 80 yo veía también muchos ovnis por esa zona, ¿no? Así es, así es. No, hay mucho, hay mucho más que investigar y que contar. Como siempre pasa en el Callejón de Guayla, es una zona caliente del fenómeno a nivel mundial. Y qué bueno que tengan periodistas, como en tu caso, ¿no es cierto? Destacados periodistas, que si bien destacan en el área del comentario político, por ejemplo, también estén muy interesados en esta otra temática. Eso demuestra, pues, una apertura de conciencia muy interesante. Muchas gracias, Carlos, por haber estado en mi programa esta noche. Un abrazo y Dios te bendiga. Carlos Miranda, destacado periodista de Guaraz, contándonos estas experiencias francamente impresionantes. Lo de Moquegua, como dicen los chicos, Tumash. 10 y 37 de la noche en todo el Perú. Nos hemos pasado y ya regresamos con viaje a otra dimensión, a través de Capital. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy. Tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Luego habré hecho la conferencia de dimensiones en Arequipa, donde la pasamos tan bien con la gente arequipeña, ¿no es cierto? Con los viajeros dimensionales de Arequipa y ahora que hemos venido de Guaraz, impresionados con los casos, ¿no? Y este creciente interés que ha empezado a despertar nuestra presencia en Guaraz. Y cuando yo me he ido, mucha gente ha estado diciendo, como decía el periodista Carlos Miranda, ¿no? Que no había la tribuna para hablar de estos temas. Y que ahora que Radio Capital ha entrado con fuerza también a Guaraz, en la frecuencia 96.10 FM, se está suscitando un interés nuevamente en la gente de contar las historias. Queremos informarle que ahora nos toca el turno a Chiclayo. Vamos a estar en Chiclayo el viernes 27 de noviembre. Y atención, hay un pequeño cambio, hay un cambio. Vamos a estar en Piura, no el 20, sino el viernes 28 de noviembre. Así ya saben, Chiclayo el viernes 27 de noviembre en Piura, el viernes 28 de noviembre. En Chiclayo vamos a estar en el auditorio del Colegio de Abogados de La Mayeque, que queda en la organización del abogado de esquina de la calle José Carlos Mariategui y calle Los Rosales. Y la venta de entradas está en la calle Las Magnolias 420, organización Los Parques, referencia Sanidad de la Policía. La venta de entradas en la calle Las Magnolias 420, organización Los Parques, referencia Sanidad de la Policía. En Chiclayo el viernes 27. Y el Piura, el viernes 28 de noviembre en el auditorio del Colegio Odontológico del Perú, Avenida Guillermo Irasola 102, Uración Miraflores, Castilla. Avenida Guillermo Irasola 102, Uración Miraflores, Castilla, Piura. En el caso de Piura, las entradas están a la venta en el Centro Médico Mundo Pediátrico de la calle Huánuco 1053, Parque Infantil Piura, y en el consultorio Odontológico Ampuero, calle Lima 365, Piura. En todo caso de la información, toda la información está en la cuenta en el Facebook Perú Misterio. Perú Misterio, todo junto, ahí pueden encontrar toda la información. Así que ya saben, Chiclayo estamos el viernes 27 de noviembre y Piura el viernes 28 de noviembre. Cuando estuve en Guaraz, hubo muchos oyentes, viajeros dimensionales que se acercaron a contar sus historias. Entre ellos, estuvo Steven Fuentes, que es justamente el invitado que también cuente sus historias de lo que a él ha visto en la zona del departamento de Ancash. Steven, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fuentes? Steven, tú eres uno de los chicos que se acercaron en mancha, ¿no? Estaban emocionados ahí con el tema. Y bueno, Steven, así que nos contamos tus historias, ¿no? Así que un poco, cuéntanos, ¿qué es lo que vistes? Compártelo con mis oyentes, mi querido Steven. Sí, bueno, en Guaraz, soy guía de montaña. Ya. Y una de las actividades que estuve guiando, el Nevado Villanarrajo, que está a dos horas de la ciudad de Guaraz. ¿Cómo se llama el Nevado, Steven? Perdón, ¿me dijiste? El Nevado se llama Valle Villanarrajo. Es una montaña de 5600 metros del nivel de mar. Ok. Que se encuentra aproximadamente, para llegar a la cumbre, son dos días, ¿no? Y la aproximación son a dos horas al valle, ¿no? Y tú eres guía de alta montaña, digamos. Sí, yo soy guía de turismo y trabajo en alta montaña también, ¿no? Muy bien. ¿Y ahí qué pasó este Steven? Sí, bueno, era normalmente para ascender a estas montañas, se asciende en la madrugada, ¿no? Se empieza a caminar a las 12 de la madrugada o 2, y empiezas a ascender a 4.000 metros, ¿no? Para poder llegar a la cumbre, que es 5.600. Ah, guau. Y yendo en la madrugada, alrededor de las 3 de la madrugada, con mis clientes, tenía dos clientes que venían conmigo. Ya. Y en el transcurso de su fila montaña, llegas a un momento donde ves los dos picos de la montaña, ¿no? Que si tú lo ves, dan una silueta de forma de U. Ya. Que en un momento dado, empezamos a ver algo que volaba debajo de las cumbres, ¿no? Ya. Y era algo, pues, impresionante, porque a esa altura y a las 2 o 3 de la madrugada, no hay helicóptero ni avión que puedan sobrevolar esa zona. Claro. Y casi no se revuelan a esa zona por efectos de corrientes de aire, ¿no? Claro. Que es difícil sobrevolarlos. Ya. Y ahí tuviste estos objetos que estaban en esa zona del nevado Machumaraju, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó, Steven? Sí, nevado Bayunarrahu, ¿no? Bayunarrahu, ok. Y en ese entonces, pues, estaba pasando una cirueta, pues, una circular que pasaba por detrás del nevado. Ya. Y los clientes le decían, ¿qué creen que pueden ser? Ya. Me decían, cometa, es una cometa, imposible, porque la cometa va muy rápido y deja rastro. Claro. Estrella fugaz, la estrella fugaz es muy pequeña y se desaparece muy rápido, ¿no? Ya. Y en son de broma uno de ellos dice, pues, es Superman. Pero no, es una cosa inexplicable. Uno dice, no estás solo en este mundo, ¿no? Claro. Hay otros en este mundo y en el sistema solar que, pues, están presentes en todo tiempo, ¿no? Y la única explicación que podemos dar que fue eso, ¿no? Claro. Ahora, yo he recogido, cuando se habla de Guaraz, se habla del Callejón de Guayla, se habla, pues, del andinismo, ¿no? Es la sede en el Perú de las actividades de andinismo, de escalamiento y de alta montaña, ¿no? El Huascarán y Guandoy y todas las actividades. Y siempre he recibido esa información, Steven, de muchos guías de turistas, de guías de alta montaña, que han tenido encuentros, pues, justamente este tipo en el Callejón de Guayla, en la Cordillera Blanca, este Steven, ¿no? Sí, hay personas montañistas que han tenido avistamientos y relacionados a ovnis o cosas que aparecen y desaparecen, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también, hace dos meses atrás, estuve antes de subir al Valle Narrajo, al campamento, me encontré con el guardaparque, ¿no? Y me dije que un día antes, en la noche, pasaba del nevado Valle Narrajo, al frente está el cerro Rima Rima, que pasaba la luz de un cerro al otro cerro y se fue volando para arriba, ¿no? Y el guardaparque se quedó asombrado porque es algo que no sucede así nomás, ¿no? O sea, es tan sorprendente la velocidad con la que pueda pasar a un cerro, a otro cerro y desaparecer, que no tiene otra explicación que pudo ser eso, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Steven, por haber dado este testimonio que es valioso desde el punto de vista de personas que trabajan, pues, en la Cordillera Blanca, que suben a las montañas y que, cómo no, tienen encuentros con lo desconocido. Steven Fuentes, muchas gracias, gracias por haber participado en mi programa. Un fuerte abrazo a ti y a toda la gente de Huaraz y a toda la gente que trabaja, pues, incentivando, impulsando el turismo, ¿no es cierto?, en esta región y que por trabajar en esas altas alturas tienen encuentros, como decía, con los desconocidos. Muchas gracias, Steven. 10 y 48 de la noche en todo el Perú, hacemos la pausa y regresamos con la parte final de nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy, desde tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, vamos a escuchar una llamadita. ¡Aló, buenas noches! Hola. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Bueno, Central de Radio Capital, 212-5353, 212-5353, la línea de la provincia, 0800-24802, 0800-24802. Tendremos la llamada. ¡Aló, buenas noches! ¡Antoní! Hola, ¿qué tal? Con quinto y buen gusto. Carlitos Pelota. ¿Cómo está, don Carlitos? Tiempo que no llamaba usted, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? De Chorrillos. Claro que sí. Personaje. Como siempre escuchándote, sino que dejo pues que la gente también intervenga. Ah, bueno. Ese se llama mucha consideración. ¿Cómo está, Carlitos? Bien. ¿Qué novedades? Mira, te pienso contar este... o te cuento, mejor dicho, porque ya te pienso no... te cuento. Sí. Una ocurrencia que ha pasado hace mes y medio, en promedio. Ya. Mi señora trabaja en educación. Ok. Trabaja acá en la zona de Chorrillos. Ajá. Era directora. Ajá. Y un personal administrativo de la institución estuvo internado. Ya. Y ahí es el señor, la persona. Ya. Y bueno, se da todo el personal administrativo y docente al Cepelio. Ya. Pero yo llamo a la institución de la casa, desde mi casa. Ok. Y nadie contesta. Llamo al celular de la persona que se supone que tiene que estar en institución, que es el guardián o portero. Ok. También no contestaba el celular. Muy bien. Pues, y era un poco tarde, entonces yo presumía de que mi señora estaba en el Cepelio. Claro. Porque eran once y media, cerca a las doce, casi. Ajá. Y bueno, intento llamar por última vez, antes de irme. Y entra la llamada y nadie contesta. La primera, timbrada, la segunda, la tercera, la cuarta, cuelgo. Ajá. Y llamo a la persona que se supone que está ahí, ¿no? Y me dice, ah, no, me dice. Y yo conozco, pues, la voz de las personas, ¿me entiendes? Claro. Ajá. Es como casi mi casa, por decir así. Claro. Tú identificas a todos tus familiares, ¿no? Ah, por supuesto. Ya. Y me contesta una persona y después le digo el nombre. Ajá. Y le digo, habla, pues le digo, contesta esto, algo así, ¿no? Claro. Por su nombre. Ya. Y de pronto, después de haber hablado tres, cuatro palabras, cuelgan el teléfono. Ya. Qué raro, dije. Qué extraño. Me voy al paradero, tomo el carro, llego al lugar donde se estaba velando la persona. Ajá. Y pregunto por mi señora, hace como veinte minutos que se ha ido, ya se han ido todos los profesores, solamente ha quedado, me he quedado yo con la señora acá que está, que es una alumna, me dice. Ya. Porque es un cepro y es de noche. Ok, ok. Ya. Entonces, oye, le digo, pero, este, ¿por qué no me has contestado? Le digo, tú me has contestado y por qué me has colgado, le digo. Ajá. Pero qué raro, me dice, si yo, ¿a qué horas me dice? Ya. A las once y tanto, le digo. No puede ser, me dice. Ya. Si todos estamos acá antes de las diez. Todos hemos venido antes de las diez, todos, no se ha quedado nadie. Yo tengo la llave, está cerrado el, la institución. Claro. Imagínate. Entonces, la pregunta es, ¿quién fue el que te estuvo, el que te, el no te contestó, pero el que contestó el teléfono? Así es. Y si no había nadie. No había nadie. ¿Qué? Se supone que no había nadie. Entonces, ¿quién sería el fallecido? No sé, mi señora tiene otra lógica. ¿Cuál es? ¿Sabe qué me dice? Sí. De repente se ha cruzado la línea. Bueno, siempre hay la posibilidad. Podría ser, ¿no es cierto? Pero en otra posición de línea, qué sé yo. En fin. Ahora, después otra. Hay un muchacho que vive a la vuelta de mi casa, que es peluquero. Ya. Por herencia, porque el padre también fue peluquero, entonces él continuó con la profesión. Independiente. Y un día estaba sentado con vista hacia la puerta principal, que es la única puerta también después de todo, ¿no? Como es una tienda, pues, ¿no? Claro. Y estaba sentado ahí en su sofá, con los brazos abiertos extendidos, cuán largos son. Ya. Y de pronto, eran como las siete de la noche, más o menos, y no había nadie, solamente él sentado ahí. Ya. Y de pronto, su padre que había fallecido hace diez años, en el 97. Ya. En el 2007 ocurre esto después de diez años. Diez años, ya. Lo había entrado su padre. Ah. Con su saquito, porque siempre andaba de eterno el señor. Y después ya. Sí, y le dice, hola, Ángel, ¿cómo estás? Y él, como en shock, prácticamente, porque dice que monocirro o no más. Ah, bien. Y tu hermana, y tu hermano, todo bien. Y fulano, bien, pero así nomás. Ya. Entonces, este, pues, le dice, córtame el pelo. Y se sienta, dice, en el sillón. Ya, que alucinante. Y le ha puesto el, como se llama, el paño. Ya. Y le ha empezado a cortar. Y él ha sentido la masa corporal. La masa corporal. El pelo de su papá fallecido diez años antes. Sí. Y ha sentido la masa corporal, o sea, el cuerpo, pues, ¿no? Ya. Y aparte de eso, que él le estaba cortando el pelo. Claro. Y él le iba hablando, ustedes son hermanos, tienen que cuidarse, que esto, que el otro, que por aquí, que por allá. Como que termina de cortarle todo. Sí. Y se para. Y un instante habrá pasado, pues, tres, cuatro segundos, me dice él, que él ha caminado de donde estaba sentado en el sillón, cuatro metros hacia la mitad de la vereda, porque es una vereda ancha. Ya. De tres metros. Entonces ha caminado un metro y medio. Ajá. Fuera de la calle. Sí. De pronto ha volteado y él recién ha reaccionado. En lo que más o menos ha dado tres, cuatro pasos, ¿él ha salido? Sí. Y no había nadie. Ya no estaba. Carlitos, Carlitos Pelota, tenemos que hacer el corte porque se nos va el programa. Es impresionante lo que has contado y, bueno, gracias, gracias por compartir con nosotros qué historia tan alucinante. Un padre entra a la peluquería de su hijo, se corta el pelo y todo no habría ningún problema si no fuera porque el papá murió hace diez años. En fin, gracias, Carlitos. Bien, queridos amigos, vamos a llegar a la parte final de nuestro programa. En fin, quiero, antes de cerrar el programa, reiterar mi solidaridad con el pueblo francés por este malhadado atentado que ha tenido, terrorista que ha tenido en París. Como yo siempre digo, yo que soy un enamorado de la cultura francesa. Como contaba al principio la anécdota, que hace un tiempo me regalaron a mi familia un baúl lleno de libros y cuando descubrí, esos libros eran, pues, de Honoré de Balzac, de Gou de Maupassant, de Jean-Paul Sartre, de Simon de Beauvoir y para siempre me quedé enamorado de la cultura francesa. Este atentado me duele doblemente, ¿no? Y por eso que vamos a despedirnos con una canción. Una canción del señor de París, Edith Piaf. Es una canción, es una canción de amor. Es una canción desgarradora, ¿no? El título lo dice todo, me me quite pa', no me dejes, ¿no? Uno recuerda, uno escucha la letra, no me dejes, es necesario olvidar, todo se puede olvidar, quien se escapa ya, olvidar el tiempo de los malentendidos. Con esta canción, como homenaje al pueblo francés, estamos con ellos, en nuestra solidaridad, con Edith Piaf nos despedimos. Soltamos la canción, mi querido Chipi, y con eso nos decimos hasta el día de mañana que esperamos, pues, que no exista una escalada de violencia, simplemente con ese amor profundo que tenemos por la cultura gala, por la cultura francesa, decirles, espadan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos. Me me quite pa', Edith Piaf, no me dejes. Me me quite pa'. Viaje a otra dimensión Con el Dr. Anthony Choi Sé parte de esta extraña y alucinante experiencia Todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche Los sábados y domingos a partir de las 9 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 de